Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este tercer, segundo partido de esta cuarta jornada de Cinemaster de SocialNAT. Disculpad de nuevo por las molestias que hemos tenido, pero bueno, eso ya es agua pasada porque tenemos por delante otro partidazo, porque aquí lo que pasa en esta liga es estas cosas, que si tienes un partido que bueno, pues tienes otro de repente, ¡pum! Y Monkeys contra Wizards, que es un verdadero partidazo el que vamos a tener ahora y que me va a acompañar para el... Bueno, aquí un clásico de clásicos, el señor Nacho. Pero hombre, un poco más de alegría, ¿no? O sea, un poco... No, la verdad es que... Pobrecito, pobrecito Nacho, que además nos está haciendo el favor a lo largo del día de hoy de llevar el tema del streaming, porque como sabéis, si ya hemos repetido, estamos teniendo un cambio de oficinas, de instalaciones, de todo, en fin. Desde luego, un cambio enorme que vais a poder ver vosotros, sobre todo a partir de los próximos días, semanas, más semanas que días. De verdad que va a ser un proceso un poquito lento al principio, pero que va a merecer la pena y que os aseguro que todas esas malas palabras que tenéis ahí en realidad en la cabeza van a cambiar mucho porque de verdad que va a merecer mucho la pena el proyecto que hay en manos. Se va a llevar muy bien y en serio, mucho ánimo para lo que está por venir y de no pedir disculpas. Por eso, pues, los problemas que me estamos diciendo de que, de verdad que no es algo normal, pero es lo que comentaba justo el primer partido. Hoy tenemos un problema, que en el momento que falla algo, se va a liar muy gorda, porque al estar cada persona en una punta, que no estar ninguno juntos, pues en el momento que falla algo en la cadena de mando, pues va a fallar a todos los demás y es lo que nos ha pasado antes. En fin, en cuanto al partido de tu equipo de PEN Gaming, Nacho, pues ya veremos finalmente qué ocurre con todo este ringlau. Nosotros mejor no darle más bomba ahora, así que esperando ya que venga el jugador que falta de Wizzas, voy a ir repasando un poco la clasificación, porque tu equipo, Nacho, las pensas de lo que pasa, en principio la victoria para vosotros, os colocaréis en segunda posición. Sí, está complicado. La verdad es que el nivel que tienen estos chicos es espectacular. Yo creo, de todas formas, que os habéis hecho con un equipo que, bueno, ya sabes que siempre lo digo en todos los streamings, pero a mí Supra, es que le veo, en realidad sé que es un ratilla, pero es que le veo ahí como mi hermano pequeño que tiene la misma edad y que lleva jugando desde muchos años y digo, es que le veo y es que este chaval tiene mucho futuro. Hay un equipo formado por jugadores que agüita, o sea, van a pegar muy fuerte, tenéis un roster muy fuerte y ahí estáis en segunda posición ahora mismo en la liga, lo cual además os da mucha tranquilidad, sobre todo para asegurar ese acceso a la Madrid Games Week, que va a ser poco a poco, pero bueno, ya estando en segunda posición, ya por lo menos tenéis mucho camino ya asegurado. Y bueno, por detrás tenéis a Giants Thunder Kids, que me acuerdo que paso, y por detrás al equipo de Force, el equipo inglés que también agüita con ellos. Desde luego yo creo que el objetivo para vosotros sería, como tú bien has dicho hace un momento, alcanzar al equipo de Giants Gaming, pero bueno, poco a poco, ¿no? La liga es muy larga, es durante prácticamente todo un año la temporada y veremos. Yo creo que efectivamente si tus jugadores le dan caña, yo creo que lo podemos ver. En fin, ya los veremos la próxima semana, de todas formas, seguro que dando mucha caña. Y en fin, comentando ya los equipos que tenemos aquí en la clasificación, el equipo de Wizards, que ahora mismo va último, sí, va último, con tres derrotas, este es el cuarto partido, la cuarta jornada, y tres derrotas que siempre nos han sabido un poco amargas, porque tú no estabas Nacho, pero sí estaba Shockey, y vimos partidos en los que el equipo de Wizards ha ido un poco siempre con más remolque, ¿no? Siempre les hemos visto que ha empezado muy bien, que con sus partidas muy igualadas, pero siempre al final ha ido cayendo y les ha faltado un poco de contundencia a las partidas. Veremos qué pasa ahora, porque han tenido un cambio de última hora, han ido a Terremoto, a mí es un jugador que me parece que tiene un nivel increíble, yo creo que estarás conmigo Nacho en que puede darle muchísima fuerza al equipo de Wizards. Efectivamente, ha vuelto ahora a la competición y es que es un jugador que hemos visto muy fuerte, durante todos los Call of Duty prácticamente es una verdadera máquina de matar, en cambio en el equipo de Monkeys, que se encuentra en una posición bastante más privilegiada, se encuentra ahora mismo sextos en liga a expensas de este partido, que les podría colocar en quinta e incluso en cuarta posición, no estoy muy seguro, creo que incluso en cuarta posición se podrían colocar si ganan este partido, un equipo que a priori es bastante más fuerte, pero más que por nivel individual de los jugadores, es por el tema de la estabilidad, es algo que comentamos siempre que es muy importante, el tema de, por cierto, nos dicen que hables un poquito más alto, te pegas más al micrófono, a ver, creo que, sí, no sé, nos comenta por aquí, alguien ha dicho que sabías palabras, así que digo yo que alguien te habrá escuchado, o eso, o efectivamente igual, yo creo que es troll todo y no te están oyendo a nadie, efectivamente. Vale, vale, de acuerdo, bueno, no te preocupes, mientras se va reconectando Nacho, que es una pena que no lo pueda escuchar porque tiene unas palabras, pues como ya han dicho, sabias, y los jugadores de Monkeys, que, bueno, pues está compuesto, es el equipo como he contado, un poquito más sólido, estable, que llevan ya tiempo jugando, que están cosechando buenos resultados, es un equipo que está formado por por Juenca, por Cooper, por Jaco y por Daniel, o sea, cuatro jugadores que son muy fuertes, están a un gran nivel, les hemos visto la Madrid-Genswick también jugar, haciendo buenos resultados, y bueno, a priori por encima parece que deberían estar por delante del equipo de Wizards, digo a priori porque todavía no les hemos visto jugar con el con el equipo de contra el equipo de Wizards, que fíjate, de hecho ya están ahí todos los jugadores a la sala, así que yo creo que enseguida, en cuanto el host nos comunique, podremos dar comienzo con con la partida, y creo que tenemos pues tendremos que hacer un pequeño un pequeño un pequeño reinicio de dos segundos, así que siempre os va a costar nos va a costar darle actualizar a la a la partida y ya está, así que en cuanto le de el host a la partida, podemos dar comienzo con este punto caliente en el mapa de Stronghold, Wizards contra el equipo de Monkeys, así que nada, se actualiza un momentito el streaming y llegamos. Yo estoy acompañando a Osdow en esta partida, así que bueno Osdow, te dejo a ti ya, todo para ti. Hombre, todo para mí no, estás conmigo, me vas a acompañar, así que... Pero tú eres el profesional, tú eres el profesional. Pero bueno, por algo eres el team manager, ¿no? del equipo de TV, digo yo que sabes analizarnos bien, bien también la partida, además, está estupendo tenerte aquí de apoyo para la narración de la partida, porque si no realmente esto se hace complejo, así que yo creo que ya podemos empezar la partida, a ver si nuestro host nos puede escuchar, que creo que sí, para dar comienzo, sí. Bueno, decía mientras está el host dándole a la partida, decía cuando me has preguntado antes que el fichaje de Terremoto me parece un salto cualitativo muy grande para el equipo de Wizards, ya que Terremoto es un jugador de primer nivel aquí en la escena española, porque por asuntos personales tuve que dejarlo cuando casualmente le fichamos en Payne, y bueno, me alegro de que haya vuelto, es un tío genial y juega muy bien, así que a ver qué tal lo hace en el equipo de Wizards. Bueno, y empezamos con los VanProtex. Efectivamente, la verdad es que Terremoto con muchas ganas de verle, a ver qué tal se desenvolve en el equipo de Wizards, yo creo que le va a dar, desde luego, un buen soplo de aire fresco al equipo, que ya lo vi necesitando para poder acabar las partidas, que es lo que comentábamos antes del equipo de Wizards, el problema que tenía es que llegaba, conseguía, pero finalmente en los últimos minutos siempre de los mapas iba para abajo, yo creo que con Terremoto van a conseguir eso que les faltaba, así que en fin, empezamos con los Pixivans, de momento la Cuda baneada, la VP protegida por Cooper, me parece una buena protección, porque se ha asegurado, uy, madre, ¿qué tenemos aquí? Una empuñadura. Una empuñadura. Yo le veo, bueno, el Van del Cuda simplemente es por Jacko, lo creo realmente, que el equipo de Wizards ha baneado, y han protegido la VP en el P, ya que bueno, es el otro su fusil, y el Van de la empuñadura, y el desenfundado también por parte de Wizards, los dos van de empuñadura y desenfundado, para evitar quizá que Daniel, con la mano War, que es muy peligroso, y Juanca con... Pero desenfundado y empuñadura también, y manos ágiles, bueno, protegida, menos mal. Sí, sí. Juanca ha estado listo, porque ya pensaba que le iban a dejar sin poder jugar al pobre, a ver, la verdad es que el tema de la empuñadura y de fuerza enfundado, es un poco hasta troll, ¿no? Porque, bueno, Gran Cali le parece bien, lo siguiente debería ser Fuego Rápido, porque en fin, como me quites la empuñadura y el desenfundado, de no te quites, el Fuego Rápido puede ser un mes perpento de partida, lo que podemos estirar ahora mismo, y sí que puede ocurrir con alguien que está prácticamente, un poco predecible, ¿no? Al final yo creía que me iba a asustar, el Fuego Rápido, el Fuego Rápido baneado, la empuñadura y el desenfundado, bien dices que puede ser por Daniel, yo creo que, probablemente lo sea así, pero, no sé, también es jugártela mucho para tu equipo. Puede que hayan practicado esta seta, pero no lo sé, vamos, es la primera vez que veo el band de la empuñadura y el desenfundado juntos, sinceramente, la primera vez que lo veo en todos estos meses de juego, no sé, veremos cómo se desenvuelve el Wizards. Nosotros lo hemos visto en algún partido, pero normalmente ha sido un poco... ¿Juntas? ¿La empuñadura y el desenfundado juntos? ¿Baneado? Igual ha sido un poco troll cuando lo hemos visto, ¿no? O sea, no sé, es curioso, de verdad que esto es un premap, es un punto que le daba Stronghold, y son dos baneos que pueden condicionar directamente la partida, no sé hasta qué punto, desde luego, evidentemente que sin empuñadura y desenfundado, la habilidad que se necesita con las armas es infinitamente mayor que sin ellas, sobre todo por el tema del desenfundado y los SMGs, ahí les están destrozando, o sea, una R todavía, ¿qué tal las desenfundadas? Y bueno, lo hemos pasado por alto ahora, no me he dado cuenta, los especialistas, no me he dado cuenta. Los especialistas, por supuesto, que ponemos aquí a hablar de los Pixivans, que les quedan dado para rato, pero fíjate, de momento, especialistas también, no sé, bastante un poco sobre lo que esperábamos, ¿no? El equipo de Wizards con la hora de calor, la guadaña, blindaje cinético, tempestad, igual esa guadaña de terremoto, hombre, va en él, que le encanta eso de hincharse a matar, pero igual en vez de una guadaña, no sé, no sé si habría cogido otro especialista. Además, el equipo de Wizards, pues también un poco similares, ¿no? Tenemos a Cooper con la tempestad, Juanca con la hora de calor, y Jaco, que bueno, pues tiene diferencia, tiene el purificador en vez de la guadaña, como si tiene terremoto, y Daniel, el blindaje cinético, al igual que, bueno, ¿qué setup, qué setup te parece más acertada a ti, Sdow? ¿Qué equipo crees que...? Pues, a mí creo que me gusta un poco más la del equipo de... de Monkeys. No sé si es la más acertada, pero me gusta más, y es que creo que la hora de calor, es una habilidad, además, que se puede utilizar mucho mejor, combinarla con, pues eso, purificador que lleva ya, o a lo mejor, mejor que con el hecho de la guadaña. Es que la guadaña, me parece que funciona muy bien, pero es que el purificador, es que te metes al búnker, y ya está, es que tú tienes un purificador en el búnker, y ya se va a los puntos. Vas con la guadaña, y bueno, se puede escapar alguno, te pueden matar, pero es que con el purificador te pones en la puerta, y es que da igual, o sea, da igual. Fíjate, lo que me cuesta ver es que, en ambos equipos, el Tempest no lo veo tan indispensable, por ejemplo, en Fringe si lo es, en la zona de vías, que puedes hacer el terror, el verdadero terror con el Tempest, y en el otro equipo, en el Monkeys, veo que dejan la guadaña, sin escoger, que en este mapa, con las largas distancias que hay, por ejemplo, el cuarto hardpoint en las rocas, no sé, vamos a ver como, vamos a ver la partida, puede tener muchas variantes, la verdad, pero no, hay cosas extrañas, la verdad, novedosas. Sí, la verdad es que, están siendo unos, o piggybangs curiosos, veremos como se desenvuelve la partida, yo, no sé, de momento, tampoco hemos hecho muchas cábalas, que es algo que sí que suele hacer con Soki, ¿cuál sería ahora mismo tu equipo favorito, Nacho? Además, viniendo por parte de Payne, esto puede ser una pregunta bastante curiosa también. Yo, creo que, va a ganar el equipo de Monkeys, y además diría que, por 4-0, una victoria clara, pero no sé. te la estás jugando, eso es que hay un odio ahí, hacia el equipo de Wets. No, no, para nada, para nada. Para nada, al revés, además Terremoto, pues eso, he tenido trato con él, cuando le metimos en el equipo de Payne Gaming, no, es simplemente por el nivel de los equipos, además, tengo la suerte de que estoy allí con el equipo de Payne, y puedo ver los entrenamientos, estoy con ellos, y veo el nivel de los equipos, y creo que Monkeys debería dar un golpe en la mesa en este partido, pero, como todo, hay que jugar las partidas, y ver qué tal. Evidentemente, la verdad es que, muy acertado el comentario, yo creo también que, como favorito parte del equipo de Monkeys, pero creo realmente que, se ha cambiado Carlet, no ha sido de equipos exactamente, debe haber algún problema. Se ha cambiado de equipo, ha empezado a cambiar ese equipo, y Monkeys hacia Wizard, no sé, ¿algo ha pasado? Sí, pues a ver si tenemos al host por aquí, y bueno, y de hecho, el host que tenemos, no, que tenemos no es de Movistar, sino que es de, de Baskonia. Puedo, puedo contactar un momento con, sí, si lo, ver a la organización bien, puedo contactar un momento con uno de mis jugadores, que tiene, demasiada conexión, vamos a dejarlo en demasiada, de Ono, y puede ir bien. Voy a preguntar a ver si está disponible, porque si es por eso, podemos arreglarlo rápido. Bueno, mientras no tarde media hora, yo creo que puedo... esto, en teoría tiene que estar ya, un momento. Todo, todo debería ser... Es que, vaya día hoy, la verdad. Sí, es que a veces pasan estas cosas, ¿no? Cuando no sale nada, pues no sale nada, ¿no? Y tú tienes unos porqués, y una hasta... Pero mira, es que simplemente, pues a veces también hay mala suerte, y punto. Así que ya veremos. El tema ahora es un problema de host, con Jaco. Ya conocíamos que tenía problemas de línea a este jugador, la verdad es que le pasa habitualmente, por lo que tengo entendido por las redes sociales. No lo he hablado con él en persona, pero lo que os lo he escuchado por ahí, es que les pasa, les pasa a menudo. Es extraño también lo de la compatibilidad, porque eso también ocurre. Es extraño que incluso, bueno, Jaco, no sé de qué parte de España es, la verdad, no lo sé, pero no sé, no sé por qué hay problemas a veces de compatibilidad entre la misma compañía. Gente de Ono es incompatible con gente también de Ono, o gente de Movistar, que es incompatible con gente de Movistar, o gente de otra marca, Orange, o lo que sea, que es incompatible con el de su propia compañía. Es bastante extraño, pero ocurre. Voy a ver si consigo rápido a este jugador, bueno, digo, Buca, es Buca. Mira, sí, viene para acá, son 300 megas de una de esta compañía. Pues mira, estupendo que venga Buca ya y cree. Además, tú dale la orden de que ponga mapa tras mapa, porque si no, pues sí que acabamos aquí a las 12 de la noche. Pues me voy a unir, me voy a unir a él directamente y vamos para allá. Y me llevo a todos allí. Sí, desde luego es... Vaya, vaya. Qué mala suerte hoy. Sí, sí, a veces, a veces pasan estas cosas, pero bueno, es lo que hay. Así que yo creo, también estoy leyendo por el streaming, que dicen que esto pasa cuando no está Shoki. Tiene toda la razón, en realidad Shoki es nuestro, nuestro amuleto, o sea, Shoki es el medallón de la liga y si no va a Shoki, pues no puede ser mía. Entonces todos los días se lee algún comentario, a mí al principio me dan más tapatilla, ahora ya se ve que, que ya me quieren más. Y a Shoki todavía hay algún comentario, que también es normal, porque llega mucha más gente que yo, entonces te vienen más haters, ¿no? Pero ahora que no está Shoki, bien que le pedís, hoy que no está Shoki, todos sabemos que... Cuando está Shoki y le critican, y cuando no está, joder Shoki... Cuando no está, ¿dónde está Shoki que funciona en la liga? Si es que... a veces, pues pasan estas cosas, a ver si puedo unirme a Buca, que además... A mí no me está dejando, se me está uniendo a mí todo el mundo, pero no me está dejando unirme a Buca, vamos a ver si abre la sala el señor Flavio. El señor Flavio, a ver si nos abre la sala, para poder empezar, y nada, dile que eso, que yo lo que voy a hablar con los equipos es que no pongan... Espero que nos hayan cambiado las clases, ¿no? Voy a preguntárselo... No me deja... Que a los peorines o no les va mal, pues vamos a ir bien. Son 300 megas de o no, además este tío encima tiene 0 de ping, no creo que vaya mal, sinceramente. Es imposible que vaya mal. Vamos, vamos a crear la partida en la sala de Buca, que nos va a hacer el favor de hacer de juegos neutro, y enseguida... Y enseguida os traemos la partida. Vaya... Vaya día. Vaya día. Efectivamente, ahora le estoy comunicando a los jugadores que no toquen las clases, a ver si nos podemos sacar directamente el tema de los fixivans, si podemos dar comienzo a la partida, porque si no, sí que... Bueno, dejamos solo en especialista, claro. Que sería... Sería lo ideal. Así que... Nada, a ver si podemos solventar esto ya de una vez, porque yo es que ya llevo tantas horas hablando sin poder comenzar y comentar una partida que... Sí, sí. Yo ya no sé qué tengo que hacer, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Ya le he dicho a... Le acabo de decir a Buca, además que quite los fixivans, porque van a jugar con los mismos fixivans de la set up anterior que hemos hecho antes en la partida. Efectivamente. Y que hagan directamente el draft de especialista y para adentro. Sí, porque si no puedes esto, pues una risa, sí. Sí, sí, sí. Vamos a esperar un momento. Bueno, de momento se me está uniendo a mí. Voy a invitar a todos los jugadores de la partida que se unan a mí y así me los llevo yo directamente a la sala de Buca y así evitamos pasos previos. Bueno, pues nada, a seguir esperando. De todas formas, me comentan que eso, que con el hosting 1 también puede tener incompatibilidades con otra línea, pero bueno, imagino que son 300 megas, yo creo que la incompatibilidad no va a ser tal cual. Y el host tiene 0 de pin además. Lo digo porque Buca es así. Tiene 0 de pin y con 0 de pin quiere decir que la línea va totalmente perfecta y nítida. Sin saltos de lagazo ni nada. Así que es muy difícil que haya una persona incompatible con este chico. Ya, ya, por eso te digo que... Bueno, me voy a unir ya a él, pero bueno. Me voy a unir a él ya con los jugadores de Monkeys que los tengo en la sala conmigo, a tres de ellos y al Coach. Sí, yo tengo aquí, estamos nosotros todos. Ya estamos, ya estamos, ya podéis, ya podéis, ya se puede unir a la sala de Buca, voy a invitar a los jugadores de Wizards. Y bueno, parece que por fin vamos a empezar. parece que todavía no. Toquemos madera, toquemos madera para que se puede empezar la partida. Claro, todavía no cantes victorias porque, ni victoria, ni victoria, porque todavía no sabemos exactamente qué va a pasar. Estoy viendo al Mugut que está siempre poniendo que Shoki está aquí, que Shoki no está, Mugut, que es Nacho. Dísala, a ver si se ha enterado porque tiene que enterarse. Pero bueno, de verdad, esto no suele ser habitual porque os estoy viendo hoy muy rague, muy haters. Evidentemente esto no es lo normal ni lo que se va a ofrecer. Así que de verdad chicos que insistimos en el tema de cambio de oficinas y de instalaciones y sabéis que su opción va a ser una serie de cambios completos. Así que no os preocupéis porque de verdad que nosotros lo único que tratamos de ofreceros es tratar de ofreceros todos los partidos que tenemos programados cuando deben ser programados y puestos a pesar de estos cambios que estamos teniendo. Así que la única forma de ofreceros es de esta forma. Cuidado, Nacho, cambiate ya. Estoy, estoy, estoy ya. Podemos tener un problema efectivamente. Y bueno. Así que vamos a probar. Me han dejado ahí un poco a medias lo que iba a comentar pero simplemente eso que simplemente que no os preocupéis porque esto no debería ser lo habitual mientras eligen el especialista. De verdad que esto es solo para que os podamos ofrecer estos partidos y más adelante pues la calidad y todo lo que os vamos a ofrecer pues va completamente a otro nivel. O sea, estamos teniendo en cuenta que está Nacho desde su casa haciéndose el favor del streaming porque no tenemos una oficina ahora mismo. Estamos todos un poco el host en otro lado. O sea que realmente esto no es lo habitual chicos y de verdad que va a merecer la pena aunque ya lo he dicho ocho veces pero insisto en que confío y no solo confío sino que lo sé porque he visto unas oficinas muy chulas donde están los platos de televisión que vamos a tener y el salto de calidad desde luego comparado con esto no es que no vaya a haber haters es que vais a decir Sdow tenía razón Sdow esto lo sabía Sdow lo dijo os aviso espero espero que Sdow lo dejara y lo avisara porque si no sí que me van a caer palos bueno pues vemos ahí las setas de los dos equipos que son exactamente las mismas no han cambiado nada y vamos a bueno vamos a empezar el mapa por fin parece ahora sí que sí ahora sí que sí ahora ahora vamos a darle a ver si todos efectivamente a cuatro palos así que yo creo que no debería haber ninguna queja si te parece por fin comenzamos y Monkeys contra Wizards último partido de esta cuarta jornada de Cinemaster de Call of Duty vámonos con la cámara de no sé si te parece vámonos con Juanca que ya que no la hemos dejado comentar pues por lo menos vamos a verle jugar un rato además Juanca que empieza muy fuerte con esta de 18 lanzando los trophies de momento empieza controlando como era normal y de prever el equipo de Wizards por el bando más que nada pero cuidado que llega Daniel rápidamente le acompaña a su compañero otra más triple baja ojalá así del equipo de Monkeys que bueno pues le va a cambiar un poco la situación al equipo al equipo de Wizards que había pensado en el bando favorable pero que rápidamente ha saltado bien el equipo de Monkeys y Junca que estaba mirando la espalda un poquito por uvas pues le van a empezar a sumar de nuevo puntitos así que Nacho lo normal es ver aquí siempre un reparto de puntos como estaba con Ghost aquí se suele ver Rift y Raffe y pocas veces realmente un equipo saca mucha ventaja a otro en este primer punto caliente es un hardpoint con mucha disputa porque es el típico hardpoint de medio de los mapas de Call of Duty en punto caliente y como vemos 13-21 en este caso porque el equipo de Wizards bueno está ahora matando a muchos jugadores ahí vemos la baja de terremoto con la M8 desde dentro del hardpoint otra más sobre Cuenca en la zona del Heglic y vamos a cambiar de hardpoint pero lo he dicho primer hardpoint mucho reparto de puntos y vamos al siguiente sí, efectivamente aunque a pesar de todo finalmente el equipo de Wizards sí que ha conseguido mantener un poco la ventaja y fíjate que va 1-5 Lozano y 1-5 Carletes o sea que a pesar de que han muerto 5 veces han conseguido hacer bastantes puntos que bueno pues al final es lo importante en cambio Cala que sigue segundo puntos para el equipo de Wizards ahí está con 7-3 que además está aquí con la Razor Black bueno claro tampoco te queda mucha porque te han baneado la mitad de las armas y va a tirar la racha pero no ha caído a manos del jugador Daymonkeys y de nuevo pues el punto caliente en disputa estamos viendo ahora mismo para ambos equipos o sea ahora mismo la parte de arriba del Xeray que es importantísima está completamente está sin controlar ¿no? por ninguno de los dos equipos entonces esto lo que va a hacer es que lo que vamos a ver es un reparto de puntos más que seguro bueno que sigan disputas que es lo que estamos viendo apenas después de hacer 10 puntos cada equipo en este punto caliente seguimos en la cámara de Cala lo trabaja más para ver que se hace con Juanca empieza la rotación ya de los equipos un poco tarde insisto la rotación que estamos viendo de los dos equipos le favorece de todas formas al equipo de Wizards que es el que empieza a nacer bien que ya está puesto en el punto caliente y remonta a puntos el equipo de Monkeys que pone casi la igualada en el marcador aunque empieza sumando ahora sí el equipo de Wizards vemos como el equipo de Wizards está reapareciendo en la zona de observatorio que es digamos el respawn bueno en este hardpoint de palco y bueno vamos con la cámara de Cala que va a entrar con ese Razor va a caer el hardpoint atención porque tiene uno ahí a la derecha va a poder acabar con él sí confirma la baja sobre Cooper buen hardpoint me parece buen comienzo de hardpoint del equipo de Wizards que como he dicho yo no me esperaba tanto la verdad bueno es el principio pero muy bien muy cómodo el equipo de Wizards en las rotaciones ya te he dicho que confiaras te he dicho que confiaras Nacho porque el equipo de Wizards es un verdadero equipazo el que tiene siempre ha faltado es un poco al final matar y triple baja ahí está del equipo full team ahora sí del equipo de Monkeys 50-54 el marcador muy igual de estos primeros estantes el equipo de Wizards que ha llegado bien ha reaparecido bien el respawn ha conseguido sumar puntos este punto caliente y ahora sí efectivamente les ha echado el equipo de Monkeys que empieza a tener el control del punto caliente el control del respawn lo cual es muy importante a pesar de que creo que las posiciones que están tomando no sé yo si son las adecuadas son erróneas porque fijaos como Cooper acaba de ganarse el respawn con una baja claro el equipo de Wizards realmente las posiciones que ha tomado no son adecuadas pero no por nada sino porque es que se han limitado a intentar asegurar puntos del siguiente punto caliente sin cambiar el respawn cuando lo más importante es cambiar el respawn como si están diciendo ahora que no lo llega a conseguir Terremoto que iba avanzándose directo al respawn no ha podido cambiarlo así que al final te da un poquito igual a pesar de que ya recuperan de nuevo la ventaja en el marcador 78 a 67 y el equipo de Wizards que empieza a posicionarse como bien tres down otra vez con muchas bajas así estamos viendo para el equipo de Wizards y el equipo de E-Monkeys que empieza además a nacer bueno pues un poco lejos del punto caliente cuando quedan 20 segundos y ahora sí es muy importante realizar la rotación de cara al siguiente punto caliente o sea es importantísimo este punto caliente en el búnker puesto que si te posicionas bien podemos ver una ventaja monumental en el marcador Nacho oye fijaos en cara ahora mismo que está remontando el equipo de Wizards poniéndose por delante y Kala que lleva una racha de cuatro kills atención que rompe el HCXD va a entrar con el suyo el purificador que muere pero Kala ha muerto con una triple de Yaco con ese purificador que como he dicho antes en este mapa me parece imprescindible el purificador sí, la verdad es que bien Yaco con esa triple baja que a pesar del cochecito que por lo menos es importante por parte del equipo de Wizards de nuevo continúa la igualdad en el marcador 89-87 un punto caliente muy disputado un punto caliente que en cambio no suele ser tanto esperamos equipos para que no terminan de cuadrar doble de Juenca madre mía Juenca menudo full team se acaba de hacer el jugador se suicida matando terremoto bueno doble de Juenca triple de Cooper dentro del hardpoint con la M8 no tan fácil de verlo otra de Daniel con la RK5 en la puerta principal del hardpoint y vamos a empezar ya a rotar seguramente los equipos con 12 segundos vamos a ver como rotan a ese hardpoint del medio vemos a Cooper que va hacia zona de palco puede pillar alguien por la espalda no sé si lo va a ver está debajo de la roca ahí está confirma la baja sobre carletes y monkeys con un respawn favorable para el siguiente hardpoint aunque bueno estar en palco siempre te puede asegurar un poquito más de puntos aunque no te dé el respawn del siguiente la verdad es que es importante sobre todo aguantar el respawn de cara al siguiente punto caliente que es realmente donde se puede hacer un poco más daño porque aquí hemos siempre reparto de puntos 124 24 en el marcador cuando pierdan 3 minutos este punto caliente y cuidadito porque ahora mismo estoy en la cámara de Cooper que va con ese 21 12 madre mía la doble baja de Cooper para el M8 cuidado que salta casi se hace otra recarga aguanta el punto caliente otra más para él ahí está la triple le deja muy tocado para el M8 finalmente se escapa otra de Wizards otra más para Cooper madre mía cómo está aguantando el punto caliente en disputo te van a ir por la derecha ahora sí acaban con él es terremoto no, no no ha sido terremoto no sé qué jugador ha sido con doble baja de terremoto que además vamos a poner con la cámara de TR que no le hemos susto mucho que está con el MP que creo que va a caer efectivamente podemos terremoto pero bueno vamos a ir con él y doble baja del equipo triple del equipo de Wizards 131 a 110 muchísima igualada en el marcador ahora mismo por delante por nada más que 20 puntos el equipo de Monkeys que no se termina de sentir cómodo ninguno de los dos equipos en la partida no consiguen ninguno de los dos hacer bien los respawns hacerse las kills importantes incluso cuando hay triples bajas que las estamos viendo por parte de jugadores en la partida contra el equipo rival no terminan de aprovecharlas lo normal cuando haces un puntil es adelantar posiciones y conseguir sumar bastantes puntos aquí solo estamos viendo que con mucho consiguen disputar el punto caliente lo cual es bastante curioso en ese aspecto si y a la altura de mapa muchas bajas para Jaco y Cooper en el equipo de Monkeys cara por parte del equipo de Wizards tengo que decir que Juenca está un poquito frío se nota que Juenca está frío tanto tiempo parado en el partido que al final no se ha jugado y fijaos con ese 13-22 pero bueno Juenca es Juenca y puede en cualquier momento sacársela sí, sí desde luego Juenca además estábamos hablando un poco con él y nos decía que estaba un poco liado ahora de exámenes con la universidad con el turno que le habían puesto de tarde y que estaba todo para cambiarlo y poder tener más horas porque además se le nota a Juenca que es un jugador que siempre ha destacado muchísimo y ahora está como un poco más va por rachas siempre se ha hecho grandes partidas y ahora va pues de repente mató 10 de repente murió un montón o sea bastante más irregular de lo que les podemos ver pero dentro de sus compañeros sí, sí, sí Cooper Daniel y Jaco que es que van por 28 bajas cada uno y fijaos la colocación del equipo de el equipo de Monkeys que está perfectamente colocado aunque bueno ahora muere Cooper en la zona de la derecha en la zona que pusea desde el búnker el equipo de Blizzard sí y tiene el hardpoint muy controlado del equipo de Monkeys ahí vemos como Juenca va a hacer el apoyo a su compañero que estaba aquí cubriendo el búnker y el hardpoint totalmente de Monkeys es que es un un abuso lo que está haciendo Monkeys en este hardpoint del palco 186, 145 cuando quedan 2 minutos 27 segundos ahora mismo el equipo de Monkeys perfectamente está perfectamente bien posicionado con el respawn es una norma no escrita que no te he comentado la norma escrita de los comentaristas cuando decimos algo pasa lo contrario así que estábamos hablando de lo bien que está haciendo de Monkeys y la han echado por primera vez el equipo de Wizards pero bueno fíjate que el respawn de nuevo es favorable para el equipo de Monkeys que sigue subiendo puntos que ha empezado a hacer un poco de daño en el marcador y mira que está igualada la cosa pero por fin ha conseguido poner un poquito de diferencia tiene el respawn pero el equipo de Wizards ahora sí que está muy bien posicionado así que por lo menos el equipo de Monkeys tiene que aguantar el respawn ahí está Juanca importante la baja desde la cadera acaba con Lozano buena cobertura de su compañero de Cooper ahora llega otro por la espada otro más es para Daniel el equipo de Monkeys que empieza a controlar de nuevo este punto grande 200 a 167 tienen que aguantar este punto grande tienen que hacerlo todos los puntos que puedan para conseguir matar en el búnker ahora mismo tiene que limitarse el equipo de Monkeys aguantar y asegurar por lo menos que tengas 30 puntos que puedas asegurar en la parte del búnker que es un punto caliente donde puede hacer mucho daño está la doble para Juanca ahí no puede ser que deja muy tocado finalmente cae a manos de cara 200 a 173 rotación obligada tienen que asegurar el siguiente punto caliente porque les puede dar el mapa anterior a pesar de que yo yo de todas formas intentaría dañar aunque sean 5 segunditos es que parece muy importante el punto caliente Juanca además que sigue avanzando por la parte la casa aquí está la roca va a pillar por coches no se va a aguantar a ver si hay un jugador por detrás no se ha dado cuenta de que tiene un jugador en no sé está un poco esperando que aparezcan en su cara y no sé yo está tomando la mejor decisión Juanca que está tardando mucho tiempo y podría haber ayudado ante sus compañeros pero bueno hacerlo bien la doble la doble y cuidado que puede caer la triple ahí está mano derecha con su compañero que le trae ahí está 220 a 190 y ahora sí si lo hace bien el equipo de Monkeys aquí puede estar el mapa y el mapa tranquilamente y además fijaos el purificador vamos a ver como Jaco se le está cuando tiene la mitad el purificador en este hardpoint puede hacer el daño absoluto ojo que entra Wizards al hardpoint Lozano con esa Carlete con la baja sobre Juanca y domina el hardpoint Wizards es increíble que con todos los jugadores de Monkeys en ese hardpoint lo hayan conseguido vamos a ver a Terremoto que tiene aquí un trabajo duro con tres jugadores del equipo de Monkeys hace la primera baja porque Terremoto que no estoy viendo matar todo lo que sí que se le suele a Terremoto o sea que no sé si es por este mapa porque ahora mismo no está en su mejor nivel pero me parece curioso porque es un jugador que por lo general antes no veías que bajara 40 bajas por mapa y ahora está pues incluso negativo por bajo de 10 bajas bueno imagino que tendrá que adaptarse este nuevo equipo y demás así que de momento 270-201 el equipo de Wizards que de nuevo recorta la ventaja del marcador por 20 puntitos que ha conseguido remontar el punto caliente anterior que parecía que iba a matar el equipo de Monkeys pero que se ha podido sacar como tú bien has dicho con todo el equipo de Monkeys dentro el equipo de Wizards lo ha hecho muy bien fíjate la baja del Lozano y cuidado que todavía queda mucho más por decir el equipo de Wizards vámonos con la cámara de Cooper que va con ese 39-26 que está aguantado aquí en esta parte de arriba con el M8 una para Cooper la segunda puede ser para Cooper ahí está la segunda cuidado que puede quedar la tercera no es por parte de Jaco ahí está se queda muy tocado el jugador de Wizards cuidado Cooper con el equipo de Tarros de moto colador baja importante 240-209 y tiene que aprechar el equipo de Wizards el equipo de Monkeys perdón que puede acabar aquí el mapa ahí está de nuevo Cooper primera para él puede caer la segunda no le deja un tocado triple baja de Juanca perfecto 247-248-249-250 eso es mapa para el equipo de Monkeys que pone el 1-0 marcador muy igualado este mapa Nacho muy igualado hasta que acordás ese Harpoon de PAL con el que consiguió una ventaja un poco más amplia Monkeys y luego pues ha mantenido ese margen en los demás y bueno 42-27 para Cooper 41-28 para Jaco y 36-27 para Daniel una matanza lo que han hecho lo que han hecho los tres jugadores de Monkeys y bueno Juanca también ha aportado obviamente pero los tres jugadores de Monkeys Cooper, Daniel y Jaco espectacular el mapa que han realizado la verdad es que sí los jugadores de Monkeys han bueno es que fíjate 42 bajas respectivamente es una barbaridad y encima el ratio el tiempo dentro del punto caliente 223 de Jaco y 41 bajas 2 minutos de Daniel también es una barbaridad la de bajas que han hecho la verdad es que el equipo de Monkeys ha estado muy fuerte el equipo de Wizards ha dado buena batalla y sobre todo se empieza a notar un poco más la estabilidad del equipo yo creo de verdad que con Terremoto cuando consigue estar al máximo nivel y se asiente bien el equipo puede ser puede ser muy interesante lo que podemos lo que puede llegar a dar de sí este equipo de Wizards que a pesar de con cero partidos ganados como hemos comentado siempre se ha quedado muy poquito a poco creo que tendrías que decirle los mapas me imagino a le voy a si lo he dicho pero este tío hay que repetirlo dos veces bueno el mapa es Infection si no estoy equivocado espero no haberse lo dicho mal verdad que estamos en la jornada 4 este es el mapa de Infection corrígeme si me equivoco es Dough si es el mapa de Infection vale pues es buscar esto de Infection enlace en el mapa de Bridge y por último tomar la bandera en el mapa de Flinch vale bueno pues así que se lo comunicamos ya a nuestro a nuestro host que nos está saliendo aquí un poco la situación debido bueno pues como sabéis a que Jaco le iba mal la línea se ha caído un jugador de Wizards de transformar no sé quién ¿quién jugador ha sido? ha sido Lozano Lozano se ha ido de la partida vamos a invitarle de nuevo a lo mejor se le ha caído por algún tema de conexión simplemente pues que la ha dado sin querer atrás que puede ser que a veces en este juego ocurren cosas muy extrañas fijaos antes lo de la interfaz que bueno yo no estaba antes hablando estabais hablando Goz y tú pero yo realmente tenía un verdadero problema que encima soy el que está haciendo el streaming que es que no paraba de buguearse la interfaz o sea estaba todo el rato dándole a la X para que se quitara el mensaje era horrible si yo estaba exactamente igual o sea la interfaz bugueada no sé si es que bueno pues de vez en cuando este juego tiene esos fallos ya no sé si es la consola el juego o qué es pero es un poco extraño fuera también hay una partida que tienen que posicionarse bien ahí los jugadores en los equipos porque además creo que falta de nuevo ponerse lozano falta lozano pero buka está travieso suele estar muy travieso cuando se pone a juguetear con el host y vamos a decirle que falta lozano para que no le dé y bueno ya está cambiándose de equipo al equipo de monkeys invitamos a lozano a la partida que me da la sensación de carayito a reiniciar ha ganado el mapa el equipo de monkeys por lo tanto wizard se elige bando parece que van a escoger el cdp que es el bando de color rojo el que empieza defendiendo y monkeys va a tener que ir al lado de black ops a atacar en la primera ronda de este video de infection ya que se cambia de equipo solo falta lozano vamos a ver vamos a ver que venga ya vamos a volverle a invitar y bueno que crees que va a ocurrir en este BID Sdow pues yo creo que tal y como Vestor busca destruir creo que si el equipo de monkeys sigue la tónica con la que ha acabado el punto caliente y además Juanca sale un poco más lúcido bueno va a ser mapa yo creo para el equipo de monkeys pero creo que el equipo de wizards se ha quedado con muchas cosas que decir también entonces tengo que reconocer que el equipo de wizards yo no lo he visto jugar muchos BID en esta temporada tengo que reconocerlo sin embargo el equipo de e-monkeys ya no solo lo he visto en temporada en la competición sino que encima varios de los jugadores de e-monkeys juegan mucho con varios de mis jugadores de Pain pues las típicas wagers las partidas de UMG por dinero y sé que son muy buenos en BID así que en este caso sí que tengo una preferencia clara por el e-monkeys creo que va a ganar el BID no sé si cómodamente o no porque wizard no lo he visto creo que va a ganar el e-monkeys pero bueno como ha dicho antes vamos a verlo porque pueden sorprendernos estos jugadores de wizards veremos que nos depara la partida seguimos esperando a que llegue Lozano que se una y podamos dar comienzo con la pared es que no exactamente que va a estar haciendo Lozano yo creo que habrá ido a reiniciar lo que pasa es que hoy no puede ir ni siquiera una partida de seguido si la verdad es que está siendo muy extraño todo si a veces bueno pues es lo que hemos dicho antes se le ha caído mira están diciendo en el grupo de la liga el representante de wizards que se le ha caído a Lozano por lo tanto habrá ido a reiniciar y enseguida le tendremos aquí vale pues estupendito hasta que llegue Lozano bueno recuperar a la gente que se habéis ido conectando a lo largo de la partida pues a lo largo del día a recordar que hemos tenido ese primer partido de Giants Thunder Kids contra Giants cdl partidazo que finalmente se ha hecho con un 4-0 a favor del equipo de Giants cdl que hemos visto además al equipo de Giants Thunder Kids está a un enorme nivel a lo largo de todos los mapas finalmente el último mapa quizás ha sido un poco un poco peor para ellos que en los últimos dos minutos se ha caído cuatro o cinco banderas de repente y para nada ha sido justo realmente ese resultado final con lo que le hemos visto al equipo se ha caído otra vez un jugador de wizards Carletes no sé a lo mejor ha ido a hacer algo para que por si viene su compañero que no le dieran o a lo mejor se la que ha ido yo lo estoy invitando por si acaso Sdow te digo obviamente estabas castrando con Goff estabas escuchándose y tengo que decir que el partido de Giants que ha sido un partidazo absoluto y una victoria contundente al fin y al cabo por 4-0 del equipo de Giants Pro digamos de los mayores del equipo que representa a España básicamente en la Cold War League tengo que reconocer que ese hardpoint ha marcado la diferencia si ese hardpoint al final lo hubiera conseguido ganar los kits igual estábamos hablando de un resultado muy distinto y no hablo de un 3-1 sino un resultado muy distinto ya que al ser también más inexpertos ese grado de motivación de ganar el primer mapa de la forma en la que se hubiera ganado era muy igualado igual luego hubieran hubieran dado más que hablar sobre todo en los modos de respawn ya con BID si sabemos que el equipo de los mayores es un escándalo es su modo favorito en la Cold War League es el modo que más mapas le da al equipo de Giants en la Cold War League y lo he dicho creo que si ese hardpoint hubiera caído del lado de los kits podría haber sido un resultado muy distinto en el partido pero sin embargo 4-0 yo opino exactamente como tú el equipo de Giants los hemos visto muy fuertes a lo largo de todos los mapas y es una pena porque siempre se han quedado un poco se han quedado ahí pero no sé a mi me ha gustado mucho la imagen que he visto de ellos sobre todo que la compenetación que tienen es absoluta les queda un poquito de calma igual tener la figura de un coach les vendría muy bien para que les tranquilizara un poco a la hora de jugar porque se ve que solo les falta un poquito de control del mapa al final pero bueno en fin ya son cosas que tenían hace poco a Dan a Dan de coach pero ha tenido que dejarlo así que no sé si estarán en busca en búsqueda de otro no lo sé pero tenían 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 coach hace poco nos dicen por el grupo nos están diciendo que Monkeys ha usado desenfundado y está la van pues lo confirmo ahora mismo me voy un momento al modo cine y os lo digo porque en ese caso sería sería bueno sería mapa para el equipo de Wizards o sea no hay que arbitrar mucho es simplemente además lo he avisado porque tengo el whatsapp de jugadores de los dos equipos y lo he avisado que la misma y lo hemos comunicado si si vamos a mirarlo voy a mirarlo un momento estoy en las partidas recientes voy a meterme un momento y luego voy a tardo un momento mientras si Erdogo quieres decir algo si no no te preocupes no te preocupes que compruebes eso del primer mapa parece ser que madre mía estamos todavía en el primer mapa nos queda el buscar y destruir enlace en el mapa de bridge y por último tomar la bandera en el ni me sale el mapa en el lo diré en el mapa de prince sí sí efectivamente creo que ni me salía el mapa y nada esperando ya que se unan en la partida los dos jugadores que faltan por parte de por parte de Wizards que imagino que no estará comprando pues seguramente uno de los jugadores Carlet es que es el último que se ha ido estará comprobando lo de la partida lo que nos acaban de decir por el grupo de la liga y el otro jugador pues no sé si Lozano ya habrá recuperado su conexión si habrá reiniciado el router que nos lo informen rápido para empezar cuanto antes este BID que se está haciendo muy larga la jornada al final vamos a ver si la verdad es que al final la jornada bueno yo imagínate que llevo aquí desde las desde las 5 desde las 5 metidos aquí imagínate pues a ver pues efectivamente creo que tienen razón pero estoy mirando estoy mirando a ver que todo esté en su sitio ya está ya está cala en la partida digo Lozano perdón Lozano pues Carletes que está mirando de todas formas si quieren comprar esto se mira al final y ya está nosotros damos un como acaba esto se puede ir mirando pero mientras podemos seguir pidiendo por el mapa nos dice que Juanca ha sido el que ha utilizado desenfundado es lo que estoy comprobando bueno en cualquier caso yo voy a salir de aquí realmente porque si va a ir que empezar la segunda partida luego lo comprobamos luego lo comprobamos luego lo comprobamos y finalmente ha utilizado el desenfundado la empuñadura o lo que sea así que vamos ya a esperar puede ser que lo haya utilizado en la M8 no lo sabemos luego lo lo comprobamos así que vente ya para acá que venga ya el jugador de Wizzas Carletes ahí está Carletes solo faltas tú ahí así que dile ya a Buka que le dé ya la partida vamos a comenzar con este bus que estoy en el mapa de Infection vamos a avisar al jugador y nada pues a ver si por lo menos pueden ir los tres mapas que quedan de seguido no estaría nada mal la verdad bueno vamos a ahí está Buka ya le ha dado a empezar la partida Buka que mira que es bueno el tío jugando a la consola pero en cuanto a cada partida no se le da muy bien parece bueno ya estamos con los Pixivans de la partida pues ya estamos con los Pixivans 1-0 en el marcador a favor del equipo The Monkeys contra el equipo The Wizards ahí está el camuflaje activo baneado la cuda baneada bueno de momento el camuflaje activo quizás no lo vemos tan habitual me parece también un buen un buen ban la XR2 baneada de verdad insisto tú además que que haces también a veces como la función del coach porque al principio no se banea ni el gran calibre ni el fuego rápido o sea me parece que son no sé yo cuando me baneo es lo primero que elijo o sea créeme que cada equipo tiene su estrategia yo por ejemplo no puedo contar la mía obviamente pero por ejemplo ahora estoy viendo que han baneado siempre nos solemos esperar al ban del arma del fusil de asalto de los fusiles de asalto porque el gran calibre normalmente se usa con la Seiva con la M8 XR2 y siempre solemos esperar a ver que arma se banea si por ejemplo la Seiva se queda abierta y el otro equipo no quiere banear el gran calibre pues te lo puedes poner y esperar justo al final como estamos viendo ahora que los últimos van van a ser siempre gran calibre y fuego rápido por lo general ahí están ahora hay equipos que directamente dicen no, no lo quiero ni ver no quiero saber nada y lo banean lo primero yo soy de esos yo soy de esos jugadores que no quieren ni ver ni el gran calibre ni el fuego rápido porque bueno madre mía piqueado el Sadoclau simplemente porque había que pasar y vamos a ver los especialistas hora de calor para ambos jugadores Jaco y Carletes no se lo han pensado mucho además que me parece el especialista con la habilidad más rota la más importante del juego o sea la hora de calor es increíble a la hora de salvarte la vida o a la hora de intentar hacerte una play cuando te viene un jugador por la espalda y te está disparando y la usas Juanca y Terre que usan hiperactividad y psicosis respectivamente no me parece un mal pick el de Juanca porque en este mapa que tiene varios caminos largos sobre todo si quieres ir a la bomba de A rápido o ir a la isla de la bomba de B o incluso rusiar por medio la hiperactividad puede estar bien y psicosis de terremoto pues para intentar que esos clones despejen un poquito la zona para ver si el compañero puede avanzar y el rival dispara y se le ve en el mapa fallo de Cooper que bueno yo soy un poquito hater del fallo no sé si tú es Dow pero a mi el fallo bueno a mi me parece que si se utiliza con inteligencia es un especialista muy muy útil pero creo que antes de elegir fallo no se me hay más que me llaman la atención si el fallo mucha gente lo usa para hacerse la play la típica de que te están disparando por la espalda lo usas intentar matarle y porque es así es que la gente lo usa por eso o que te disparen y te vas bueno ese es el uso en realidad que te estén disparando puedas irte a un lugar más seguro y volver a plantear la jugada y sabiendo encima donde está el rival porque al fin y al cabo ya sabrías donde está pero no sé usar un camuflaje activo en este caso está baneado verdad así que bueno el fallo puede estar hasta incluso bien y por otro lado blindaje cinético fallo también de lozano mismos picks excepto la psicosis y la periclida de terremoto y juanca a mi el blindaje cinético es que es algo que es siempre obligado a elegir no cabe duda y bueno pues ahí están terminando de crear clase como decíamos al final yo te he dicho te he dicho yo como lo que pensaba que Imonkis creo que va a ganar este mapa simplemente por lo que le conozco a Imonkis y lo que no conozco tanto a Wizards veamos si me dan la sorpresa tú que crees que va a ocurrir en este yo también un poco lo que he dicho antes yo creo que si el equipo de Imonkis sigue un poco la tónica de lo que hemos visto antes debería ser un mapa para ellos debería ser un mapa fácil pero si un mapa en principio para ellos de forma obligada entonces el equipo de Wizards es que con la incorporación de TR no se por donde le va a salir porque el equipo de Wizards siempre lo hemos visto muy bien pero que siempre le faltaba ese bueno finalizar los mapas como hemos visto ahora también que ha pasado quizás pero bueno tenía por delante Imonkis que también es un equipo muy fuerte pero creo que el equipo de Wizards con TR va a ganar muchísimo para poder finalizar los mapas veremos este Busca Destruir como sale porque te digo de verdad que no sé muy bien por donde puede salir este equipo así que tampoco creo que tengo mucho que pensar en el chat de puntos efectivamente vamos a dar comienzo ya con este Buscar Destruir en el mapa de Infection recordamos 1-0 a favor del equipo de Monkis aún nos queda este Buscar Destruir seguiremos con ese enlace en el mapa de Bridge y por último tomar la mera en el mapa de Frings así que comenzamos ya ahora sí si te parece vamos a irnos no sé empezamos con el ataque vámonos con con el portador de la bomba por ejemplo ahora cuando termine de cargar la partida con el primer portador de la bomba vámonos con el portador de la bomba y a ver que se ha decidido yo si es un ataque imagino que empezarán directos por la bomba de B y bueno pues vamos a ir con el equipo de Imonkis que es el primer Juan que imagino no sé suele ser Jaco supongo que será Jaco o bueno sí supongo que será Jaco sinceramente a ver vamos a ver el portador de la bomba va a ser efectivamente Jaco y vemos que bueno hacia la bomba de A parece ser que primera la verdad es que es la norma no escrita del comentarista tú Diego que pasa lo contrario me parece muy bien porque no solemos ver muchos ataques de A al inicio de hecho me parece una muy buena idea pero creo que los jugadores de Wizards están reaccionando muy bien porque están moviendo rápidamente también hacia hacia la bomba de A les han pillado saben que están ahí saben que están en la casa del roto vamos a ver que Carletes se va a poner en una puerta atención porque Carletes se puede asomar y buscar el challenge Jaco está ahí con la bomba mirando la parte de atrás Daniel cubriendo la espalda desde el tanque de Subasi Cooper atención que puede caer a manos de Carletes y Jaco hace el trade vamos a ver Jaco que puede intentar si plantar la bomba o intentar otra baja y bueno 43 segundos de ronda veamos Imonkis que propone si ahora mismo la cámara de Jaco que está aguantando esta bomba de A que parece que va a intentar colocar cuidado porque tiene un jugador delante que ya lo ha visto tan Jaco también lo ha visto muy inteligente se ha hecho para atrás tiene que esperar a la cobertura de su compañero que es Daniel que sí que va a apuntar con esta M8 Daniel mira por la parte izquierda porque te van a aparecer no creo que estás muy tocado cuidado que pueden acabar con Jaco Daniel muy inteligentemente aguantando desde la ventanita por si aparece bomba plantada madre mía están muy juntos los dos jugadores está complicada la ronda para el equipo de Monkis cuidado Daniel ahí con ese 2-0 que sigue aguantando baja para Jaco ahora mismo uno para dos bomba colocada tiene que aguantar segunda para Jaco la tercera puede ser no que pena finalmente que pena Nacho esa baja que pena hubiera sido una baja muy importante porque a falta de 20 segundos para se va corriendo y podría ser esa ronda que pueda al final darte el mapa pero primera ronda para Wizzards justo lo que te decía yo que y Monkis creía que bueno acaba de empezar el mapa pero que Monkis iba a ser superior y primera ronda muy bien defendida aunque el planteamiento ha sido extraño hacia la bomba de A pero muy bien colocado el equipo de Wizzards que enseguida con la primera baja de Carletes le ha cogido el truco al ataque de Monkis y lo ha dominado la situación muy bien el equipo de Wizzards pues 1-0 el marcador para el equipo de Wizzards que gane la primera defensa importante para ellos vamos a ver si te parece con el ataque ahora sí del equipo de Wizzards vamos con la cámara de Lozano que es el que ha sido portador de la bomba y el equipo de Wizzards que ellos sí ellos sí adoptan bueno pues un poco más clásico va a haber pelea aquí porque están los jugadores de Monkis en la isla tres jugadores ahí atención primera baja de cala primera baja de cala con ese sniper con ese SVG espectacular la baja atención porque tenemos un jugador en la isla están aquí los jugadores se van a ver atención primera primer muñeco y bueno no sé si Wizzards debería incluso pensar en rotar no sé bueno el equipo de Wizzards está aguantando ha hecho una baja son tres yo creo que tranquilamente pueden seguir presionando o haciendo un poco de push cuando quedan 50 segundos todavía tiene mucho tiempo además fíjate que Lozano va a saltar por ahí el saca al sniper cala no sé yo si va a ser mejor utilizar la faro Lozano que sigue saltando a ver si ve alguno ahí ese trophy destruyelo madre mía se dispara acá no sabía algo acaban con Jaco otra más para Juan que acaba con Lozano disparo ahí muy bien buen trale muy buen trale baja de Daniel madre mía donde estaba el compañero de Wizzards fallo ahora sí enorme de carletes ¿dónde estaba carletes? no estaba muy mala muy mala cobertura desde luego vamos a ver carletes ahora muy bien carletes porque va a pillar por la espalda a Terry ahí se va en contra por parte izquierda no sé que Terremoto se mueva le va a disparar esto va a ser baja para carletes muy inteligentemente sabía que era una confrontación directa con M8 no tenía nada que hacer le ha pillado la espalda Terry que tampoco ha estado muy hábil ahí y no se ha dado cuenta así que baja para ellos y Wizzards que se adelanta con un 2 o 3 en el marcador hay que reconocer que ahí ha sido bueno el timing que justo cuando carletes ha girado la cámara un poquito antes de saltar hacia la isla ha visto al al rival que el rival no ha visto a carletes y ya simplemente ir por la espalda y confirmar la baja 2 a 0 para Wizzards vamos con la cámara de Jaco seguramente otra vez vamos a ir con Daniel que después de esas 2 bajas es el junto a Jaco el que más ha matado y irá con la vamos a ver con la M8 con desafundado ahora sí y parece que el equipo de Wizzards esta vez no va a ver el ataque parece que el equipo de Wizzards no se lo está pensando quizás un poquito más en esta ronda estamos además en la cámara de Kala ahora mismo sí que está con el cochecito que está aquí en la bomba con el cochecito metido para alejar precisamente al equipo de Monkeys o sea que muy inteligentemente hay Kala por lo menos para hacer tiempo a que dé tiempo para asustinar pero yo incluso si fuera de los jugadores de Wizzards me adelantaría un poco aprovechando que está el cochecito pero está usándolo para dar call fijaos que está viendo como los jugadores están saltando y están ahí en la bomba de B e intentarán cubrir la espalda para que no roten la bomba y ahí está fijaos en el enfrentamiento Jaco con la baja que bajón le acaba de hacer al jugador de Wizzards y con la bomba portando la bomba vamos a ver más jugándose la Jaco fíjate que siguen avanzando van a la bomba a la bomba de A parece ser que han decidido ir los jugadores de Wizzards los jugadores de perdón los jugadores de Monkeys los jugadores de Wizzards que también se lo están oliendo parece que Jaco no lo tiene muy claro yo pensaba que estaba tan más claro pero para nada están un poco indecisos hacia que bomba tienen 15 segundos tienen 14 segundos tienen que colocar mal ahí es Jaco que cae Daniel cagado con Barletes Lozano que se hace con Juan se queda Dani de nuevo Daniel solo otra vez la ronda contra dos jugadores 6 segundos no le va a dar tiempo y esto va a ser ronda de nuevo encima la baja encima confirma la baja y ronda para Wizzards 3 a 0 y teniendo terremoto que va a 0-3 3 a 0 con terremoto sin jugar se está saliendo cala por parte del equipo de de Wizzards el equipo de Monkeys que está como no sé como desaparecido en el mapa la ley no escrita del caster como me has dicho de momento me están dando un zas en toda la boca el equipo de Wizzards pero muy bestia en cuanto a mi predicción vamos con la cámara de Wizzards otra vez que bueno con Lozano que va 3-1 haciendo muy buen mapa muy buenas coberturas si te fijas siempre están cerca para buscar el trade los jugadores de Wizzards que está siendo la clave de sus rondas la verdad es que el equipo de Wizzards además se está posicionando tremendamente bien el equipo de Monkeys está como no sé está un poco en babia o sea realmente no está haciendo bien las jugadas está haciendo bien las coberturas los compañeros los compañeros ahí primera para Juanca cuidado que antes no lo dicen pues la de siempre primera baja para Juanca que cada vez que hablamos con la cámara de Lozano que está con la omba los jugadores de Wizzards que están hacia la A los jugadores de Monkeys que están como digo aporabas no se han dado cuenta de que les van a plantar la omba y está Lozano colocando queda nada más y la posición de Carletes la posición de Carletes es importantísima para una baja tiene que confirmar seguro vamos a ver si la hace le viene por ahí Carletes que oh que mal Carletes que le deja muy tocada encima viene otro por la espalda madre mía Carletes tendría que confirmar pero no lo ha hecho precisamente bien ahora sí muy bien Daniel que encima va con la pipa que se hace con la baja ahí está se queda Lozano y Terre solo contra dos le viene por la izquierda viene otro otro para él no escupa y el que acaba con Lozano se queda Terremoto solo contra tres le van a desactivar esto va a ser baja esto va a ser ronda para el equipo de Monkeys que pone la primera en el marcador 3 a 1 ahora mal el equipo de Wizards la rotación que hizo fíjate lo que te voy a decir una vez rotado la bomba como ha hecho Wizards yo creo lo primero que se han equivocado en el lado de plantar la bomba yo creo que tenían que haberla plantado hacia el Roto hacia esta casa del Roto donde estaba ahora Moterre porque la posición desde el Roto la tenía ganada totalmente el equipo de Wizards y Monkeys iba a venir desde la iglesia desde el campanario 100% porque estaban en la parte de B tenían que volver por su respawn e ir hacia la bomba y sin embargo pues la han decidido plantar hacia el establo que no era lo lo que creo que era conveniente y han perdido la ronda han perdido la ronda por ello y bueno y por que Carletes no ha hecho su trabajo en ese enfrentamiento vamos con Jaco que tiene la bomba están atacando hacia la zona de B atención que hay un jugador de Wizards en la parte de la isla ahí en el wall está andando por el wall dando vueltas no sé si va a subir va a intentar hacer alguna baja está no sé si le estáis viendo a Kala que está dando vueltas pero bueno atención que va a pillar a todos los jugadores para la primera baja para Kala no Daniel le elimina qué jugador no hubiera sido de Kala otra de Daniel Kala es un jugador que es una verdadera máquina del search and destroy le hemos visto ya en muchos buscadores la verdad es que siempre la hace estupendamente primera baja para terremoto por cierto que se estrenan en este buscadores con el equipo de Wizards por primera vez va plantada ahí se pega Cooper con Lozano Cooper que se queda tocado que le deja madre mía Terre qué fallo enorme Terre menos mal que estaba tocado Cooper porque si no no habría confirmado la baja pero cuidado con el cochecito ahí está Daniel con el 2 hace sin marcador ronda para el equipo The Monkeys 2 a 3 hay que caer más igualado esto eh Nacho si ahí vemos a Daniel con el Ferrari confirmando la baja y 2 a 3 se iguala un poquito más el mapa Daniel 8 a 3 está siendo vital para este este comeback que está haciendo el equipo de The Monkeys y me está gustando mucho como se están moviendo en algunos momentos los equipos y sobre todo bueno tengo que reconocer que esta jugada ha sido porque Kala no ha podido confirmar esa segunda kill cuando ha matado a otro jugador por la espalda porque hubiera sido ronda segura para Wizzards habría sido la ronda para el equipo para el equipo de Wizzards ahí está terremoto con la bomba que parece que van a tratar de hacer otro ataque hacia la bomba cuidado interesante la jugada de los compañeros The Monkeys vámonos con la cámara de Cooper por ejemplo están llegando completamente por la espalda quieren dar la vuelta me parece una muy buena intención que tiene los jugadores The Monkeys espero que les pase factura lo que pasa es que si el equipo de Wizzards no coloca pues mucha factura no puede pasar cuidado porque madre mía cuidado de Cooper que bajo se le mata con la WP con otro con la M8 le da una estatua a Cooper fíjate que sigue avanzando por la parte del tanque ahí reparto de bajas han caído otra parte de Monkeys bomba plantada ha caído Daniel Carletes también ha caído bomba colocada uuuh Lozano con la barra uuuh cae a manos de Lozano vámonos con Jaco que se va a encontrar la parte de aquí en el tanque se va a encontrar con un jugador le cae no cae que no se queda sin balas que pena 2 a 4 en el marcador ronda no para el equipo de Wizards está dando cosas muy raras el equipo de Monkeys o sea porque las intenciones son buenas pero como que luego no no terminan de cuajar a ver lindaje cinético de Kala que le ha salvado la vida fijaos 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 impactos ha recibido Kala en el marcador de impactos que hay en este Call of Duty Black Ops 3 y y ha sido bueno lindaje de la salvavida aún así creo que ha sido un manguerazo de Jaco que esa baja tenía que haberla confirmado y ya la ha pasado a varios jugadores de Monkeys durante este mapa en varias ocasiones bueno vamos otra vez con Imonkeys que está planteando el ataque por la zona de B por la zona del acantilado Jaco se sube a la isla con la bomba está mirando a ver si hay alguien en la zona de la casa en el fondo y yo ya después de que Daniel esté en la bomba al lado de la bomba de Juanca igual yo iría a plantar yo daría el call que puedes plantar me tumbaría y a plantar si yo la verdad es que no no me complicaría mucho más la vida el hecho es que el problema es que están tardando muchísimo en colocar la más tipo de acciones ahí está Carletes con la baja con Jaco para Juanca que se acaba con con Carletes Juanca que tiene que despertarse un poco en este buscar y destruir igual que el punto de Canet está un poco dormido Cooper lo mismo están un poco a por uvas los jugadores de Monkeys vemos la cámara de Juanca que además tiene la hiperatividad cargada que es importante ahora mismo la bomba en B en tierra de nadie y esto bueno pues le beneficia al equipo de Wizards porque llegan 30 segundos el equipo de Monkeys que tiene que colocar ahí se ha tirado un jugador el fallo pero llega bien juega por la espada que se hace con un terremoto una baja más para él tiene otro la bomba de A y no se dan cuenta que el objetivo bueno que piensen que piensen que la bomba esa lo que pasa es que claro efectivamente ahí está abajo Daniel con los zonas lo mismo si se queda de nuevo Cala que se queda uno contra dos y cuidado que a mi Cala en busca de destruir no descarto la sociedad no está yendo por el wall bueno bueno yo creo que es la segunda vez que veo este wall Cala ojo puede confirmar la primera baja por la espalda vuelve a ir al wall el jugador contrario sabe que está por abajo está aturdido como haga la segunda baja va a ser increíble de jugarla con la baja no Daniel con ese M8 le gana a Boobfight madre de mi vida Cala a punto de hacer una jugada espectacular además es que Daniel le ha perdido de vista o sea Daniel sabía que estaba en el wall porque ese wall los jugadores lo sabían pero claro no sabes por donde te va a salir puede hacer el salto y matarte una rafa con ese faro y realmente humillarte humillarte pero bien por esa jugada bueno 3-4 para el equipo de Wizards 3-4 el equipo de Monkeys que de nuevo Nacho remonta una rondita que la verdad es que el equipo de Wizards está muy fuerte en este busca de destruir vamos a 7 partes con el ataque del equipo de Wizards vamos con la cámara de Lozano que está avanzando rápidamente a la bomba de B es Lozano el que está con esta M8 aguantando ahí vean los jugadores saltando danzando la verdad es que este juego cada vez que avanza más van a rotar directamente va a rotar yo creo que Lozano porque sabe que los jugadores de Wizards están en la zona de B bueno juega Lozano que creo que está cometiendo un error con sus compañeros cubriendo la zona del medio está cometiendo un error y sobre todo teniendo en cuenta que tienen la bomba sí no sé si va a decidir rotar o va a intentar piquear una baja hombre si la piquearan sería una baja imparatísima pero bueno atención porque ahí el jugador de Wizards creo que es Daniel Cooper no perdón era Cooper y Juenca ya van cambiándose baja de cala baja de cala importantísima para Wizards en este ataque vamos con Lozano que parece que sí por fin va a decidir moverse va a reconducir va a reconducir la ronda Lozano parece ser que se va a acercar a la bomba de Aude si tiene la cobertura de su compañero que escala y debería empezar a colocar en cualquier momento porque son 30 segundos ahí tiene que acabar que tiene que matar con este busca destruir no puede dejar otra ronda más al equipo de Monkis es baja para Juenca que acaba con Carletes y otra para Terremoto que acaba con Jaco intercambio de baja se quedan 3 para 2 ahora mismo Cooper solo otra para Juenca otra más para él importante 2 para 2 Cooper importante se queda Lozano 1 contra 2 importante Lozano que se hace con Juenca baja con fallo espectacular 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 la baja de Lozano 25 segundos madre mía Lozano te van a venir por la izquierda no le vas a ver 22 segundos no te pueden desactivar la bomba ahí está además le va a aparecer a Lozano en la cara ahí está el jugador de Monkis ahí es Cooper muy bien asegurando la baja con Lozano que estuvo un poco no sé exactamente lo que hacía Lozano o sea yo a ver tengo que reconocer que no era el sitio de defender la bomba encima estando colocada de nuevo hacia el establo o sea yo me hubiera ido dando la vuelta por el campanario y cubrir la bomba desde el sitio donde tiene que ver pero bueno baja de Cooper aquí metiendo mira era obvio porque Lozano estaba sin meter mira estaba mirando al horizonte a ver si aparecía por algún lado y Cooper ha tenido una baja realmente fácil aunque así Lozano le ha metido un impacto 4-4 máxima igualdad en este vídeo vamos con el ataque otra vez de E-Monkis 4-4 en el marcador Nacho efectivamente un minuto 25 segundos comienza esta ronda ya el equipo de Monkis que es que están haciendo una especie de ataques que no terminan de estructurarlos es que es como que avanzan pero no avanzan y Wizard se hace una defensa más lenta que el equipo de Monkis yo cambiaría la estrategia intentaría plantar atención y además con esta baja que acaba de piquear Cooper plantaría directamente y ya mejoré la ronda 4-3 con ronda plantada vamos a ver como defiende ya el equipo de Wizards ya bomba plantada para allá Cooper confirmando la baja buen terade ojo TR que también suma la baja sobre Cooper y 2-2 2-2 vamos a ver como hace la ronda el equipo de Monkis como defiende su bomba efectivamente el equipo de Monkis que tiene la bomba colocada 30 segundos cuidado porque ahí le viene uno a Daniel efectivamente acaba con la baja que se hace con Lozano otra más para Juanca ahí está para TR 5-4 en el marcador Juanca diciéndole amigo ¿a quién se la vas a liar con esa psicosis? ya nos conocemos todos ahí TR como intentaba entrar con con el bot amarillo cambiándose de arma incluso para que con la MR6 para reventarlo vaya con esa MR6 que es que destroza a cualquier jugador que te encuentres por delante y 5-4 remontado ha hecho el comeback al final el equipo de y Monkis y y ya está el equipo de Monkis que pone pues eso el 5-4 en el marcador importante porque ha remontado cuando iba perdiendo por 3-0 en el marcador así que por lo menos está viendo que está centrándose un poco en la partida vamos con la cámara de Jack porque está montando aquí con la UDP y no sé yo creo que de momento va a ser interesante interesante el reparto de bajas al mismo que es 0 completamente o sea es que la ronda ha empezado se han disparado muchísimo se han echado para atrás están acongojados completamente porque ninguno de los dos equipos quiere perder la ronda sabe perfectamente el equipo de Monkis que puede acabar con la partida ahora y el equipo de Guizas que tiene que jugar con mucha calma este ataque Lozano vemos que ha roto ha conseguido romper el HCXD del equipo de Monkis vemos a Lozano con ese M8 atención que puede haber enfrentamiento tiene un jugador aquí a la derecha no sé si lo va vas a conseguir verlo cala con esa baja con el fall atención que ahora sí puede salir el jugador de Wizards rompiendo trophies no creo que sea la solución cuando te viene Huenca con un subfusil baja de Lozano sobre Huenca va a llegar otro jugador de Monkis que está en esa parte de la roca del peñón que es Jaco va a hacer la baja bomba que está caída del suelo baja de carletes sobre Cooper solo queda Jaco con este VMP intentará bajar no se va a caer al vacío adiós Jaco adiós Jaco el barranco tiene aceite te rebaraste amigo baja bueno en realidad baja del jugador de Wizards de Terre porque al tocarle con un impacto ya te cuenta no es un suicidio cuenta como baja para el equipo de Wizards baja gratis encima para Wizards que pone el 5-5 en este mapa y nos vamos a la última ronda ronda número 11 ronda ronda última es que fíjate si quiere por si estamos teniendo un día largo encima además llegamos a las últimas rondas de los modos de juego o sea que agüita 5-5 del marcador buena ronda ahora si del equipo de Wizards que no podía permitir perderla el equipo de Monkeys que ahora si no puede fallar además ha conseguido remontar un 0-3 el equipo de Wizards se le está poniendo las cosas complicadas además en este busca destruir y Monkeys está cometiendo un error otra vez está cometido otro error porque las defensas vuelvo a repetir de Wizards están siendo lentas tenía que haber colocado ya ahora ya Wizards sabe que están en B y bueno está colocando a Jaco pero le van a entrar y deberían de matarles muy buena cobertura que le estaba haciendo el jugador de Monkeys de la roca que es Juenca ahí vemos en Heglis que es imposible matar a alguien desde ese Heglis baja de carletes sobre Cooper con ese VMP Juenca sigue impasible en el mismo sitio entre quien entre va a morir ojo que lo han tocado Daniel también cubriendo la espalda Jaco que confirma la baja sobre carletes Jaco que está muy bien colocado dentro cala uh Juenca que bajón con la pistola dios mío atención la baja de TR sobre Jaco queda solo Juenca Juenca que va con la hiperactividad por la espalda un barzo en la baja y le va a dar tiempo le va a dar tiempo a desactivar porque ha cogido a bomba me parece que cuando quedaban 8 segundos exactos y va a ser vamos a ver un segundo no ha reventado la bomba cuando quedaba una décima una décima madre mía finalmente va a ganar de verdadero milagro el equipo de de Monkeys de verdadero milagro me parecía sinceramente porque Juana se la jugó porque no tenía mucho tiempo tampoco me parecía sinceramente que había conseguido desactivar la bomba porque me parecía que era antes del 7,5 cuando ha empezado a desactivarla pero no ha sido baja de Jaco con la bomba 6 a 5 mapa para E-Monkeys que pone el 2 a 0 y mínimo se asegura ya el puntito en nuestra jornada pues ahí está efectivamente el 2 a 0 en el marcador que se asegura mínimo el puntito el equipo de E-Monkeys en esta jornada vámonos ahora con este tercer mapa este enlace bridge este enlace en el mapa de bridge tercer mapa recordad que nos quedan dos mapitas todavía puede remontar y poner las tablas en el marcador del equipo de Wizards y todavía el equipo de Monkeys puede sentenciar la partida que es de hecho lo que debería hacer vamos a ver cómo cómo se desenvolve el equipo de Wizards en el enlace aquí como antes decía decía exactamente que el equipo de Monkeys en B&D por lo que le conozco es un equipo fuerte creo que enlace es un modo de juego que no se les da tan bien en ciertos momentos de los partidos así que Wizards si propone una estrategia sólida algo un plan a seguir concreto que no se les vea dubitativos en el mapa creo sinceramente que Wizards pueda hacerle daño y sumar este primer punto en la jornada de hoy es el primer punto del partido para poner un 2-1 y ya luego jugársela al tomar la bandera que al fin y al cabo es un mapa es un modo perdón que puede pasar cualquier cosa vamos a ver enlace es un modo de juego muy dominador me refiero a que un equipo si domina mucho al principio de la ronda puede hacer una verdadera sangría de puntos como hemos visto antes en el partido de Giants cuando los Thunder Keys han hecho 4 puntos seguidos lo que pasa claro enfrente tenía a los mayores y los mayores se las saben todas y consiguieron evitar esa sangría y metiendo ellos otros 2 puntos 3 veremos efectivamente Nacho si vemos puntos tan rápidos no lo creo de todas formas me extrañaría de verlos así que vamos a esperar ya que lijan bando los jugadores para dar comienzo a este tejemapa a ver si dan un poco de brío y de alegría y con un poquito de suerte 10 minutos 10 minutos hay 56 a las 11 hemos acabado y podemos cenar una normal todos tanto jugadores como realizadores también por cierto darte las gracias delante de toda la gente de los estados que imagino que ya no será tanta pero gracias Nacho por hacer el streaming la verdad porque estupendo aunque realmente ya hemos tenido tantos problemas a lo largo de la tarde se agradece que estés aquí junto con además Book haciéndonos de host la verdad es que muchísimas gracias porque si no pues no sería posible que se realice este partido yo te agradezco que me des las gracias me fastidia que no haya podido ser incluso un poquito mejor el streaming es verdad que no solo ya lo digo no pasa nada es una cosa que puedo decir yo hago el streaming mediante siempre el software del gato gaming porque tengo la altura el software del gato y esta vez he tenido que hacerlo con el OBS porque hay mucho overlay de por medio muchas imágenes y hay que ir poniéndolas tal aunque bueno esta vez como estoy haciendo el streaming yo y no soy un virtuoso pues he puesto la imagen del enfrentamiento y ya directamente luego el juego con los overlays como he podido yo he intentado hacerlo lo mejor posible espero que por lo menos se haya visto bien la partida alguna y que los jugadores cuando vean el streaming resubido estén pues a gusto con la partida estén contentos con ello efectivamente vamos a empezar ya con este enlace en mapa de bridge ya estamos acá con los pitchy bands desenfundado protegido por parte de Juanca muy muy bien Juanca hasta ver que dice uy lo que va a pasar en el mapa pues vamos a asegurarlo en este así que el baneo de de la UMP Kuda protegido también por parte de Daniel hiperactividad por supuesto tiene que caer miraje genético también me parece muy bien que caiga porque hemos visto algo curioso así en un mapa de Giants y hemos visto como no han baneado o sea como creo que ha sido Legend el jugador que ha utilizado el blindaje genético y Journey lo ha cambiado y ha utilizado la guadaña y yo creo que ha sido algo bastante más importante lo que parece que ha condicionado bastante más la partida de lo que lo que realmente parece y el van de la ola de calor la ola de calor ves por ejemplo no lo entiendo tanto en este enlace ola de calor por lo tanto supongo que veremos una guadaña ahí viene justo la primera de terre veremos camuflaje activo 100% blindaje genético está baneado también no sé va a ser unos picks algunos extraños psicosis quizá para intentar que los clones bueno fijaos los dos que he dicho esos los dos primeros que han cogido wizards psicosis ahí está será el otro seguramente también Carleto o Lozano lo escojan y bueno vamos a ver la setup de los dos equipos desde luego sin hiperactividad sin blindaje genético y sin ola de calor desde luego se van a ver especialistas no tan habituales en este modo de juego en la competición fallo fíjate fallo estamos variando un poquito eso sí que es cierto porque además tampoco solemos ver tantas veces bueno fallo fallo en enlace la primera vez que lo veo Carletes nos va a ver a ver con qué nos deleita Carletes con ese fallo desde luego porque yo tampoco había visto mucho el aniquilador fallo y aniquilador que a ver está muy bien el aniquilador pero no sé igual hay cosas más interesantes está en lanza pepo no sé el Tempest me parece muy superior la setup de E-Monkeys sí sí ahora mismo es muy superior además es que va a haber una diferencia clara cuando tenga los especialistas porque ya ese hecho camuflajativo Tempestad psicosis y guadaña es que es fallo y aniquilador es que un fallo comparado con una no sé siquiera con la psicosis o el aniquilador con el Tempest es que no hay color o sea bueno el aniquilador puede ser bastante útil pero es que eso el Tempest con el hecho de que tenga rango es que ya vale bastante más aunque es cierto que en este modo de juego no sea tan frenético como sería un punto caliente el aniquilador tiene un problema principal que es el ratio del impacto la zona de influencia sobre el impacto o sea tienes que apuntarle perfectamente y que esté en la mira porque el Tempest por ejemplo si le pasa cerca le va a electrocutar igual el purificador fíjate que es para tontos que simplemente con tocarle ya la hecha muscado pero el aniquilador o la guadaña también la guadaña es el otro arma de poder en la guadaña le puedes reventar a todo lo que pase cerca del circulito pero el aniquilador tiene que estar totalmente en la mira claro si eres un tío que tiene una skill increíble con el aniquilador por ejemplo el portador del dron puedes reventarlo con un tiro o incluso hacer una doble una triple a la hora de que te estén pusheando tu respawn o tú pusheando el suyo pero no sé sinceramente lo vuelvo a repetir creo que la setup del equipo de Monkeys con la guadaña psicosis camuflaje activo importantísimo desde luego y el Tempest es muy superior y bueno editar racha de puntos está a punto de empezar la partida ya creo que estoy viendo por Twitter bueno he hecho Terré que ahí se ha quedado dormido igual a por Carletes y el tema del fallo o por Lozano y el aniquilador no me extrañaría para nada puede ser hombre si si se quedan a lo mejor si se quedan en cambio de equipo si si se cambian de equipo antes de empezar la partida pues igual es que se ha equivocado pero creo que no porque has estado escogiendo lo demás has cogido rachas no es que se haya ido de la partida ni nada así que parece que así es una lección de Carletes propia no sé antes de las últimas actualizaciones cuando usabas el fallo en el enlace tú te ibas hacia atrás pero el dron se quedaba en el sitio ahora tú usas el fallo usando el dron por ejemplo y en vez de irte tan atrás en distancia te vas un poquito menos pero sí que es verdad que retrocedes en el en el tiempo en la tu lugar vaya el posicionamiento en el tiempo sí bueno básicamente es lo que hace el especialista pero me refiero no tanto no tan exagerado a lo mejor vamos a poner una medida en vez de hacer 10 metros pues vas para atrás 5 metros antes directamente te ibas tú y el dron se quedaba en el suelo y empezamos el mapa Slug dale ahí bueno si te parece vamos a empezar con el equipo de Monkeys y si te parece con la cámara de Juanca que está con con esta M8 aguantando en el spot ya bueno simplemente pues asegurarlas que es este inicio de mapa primero baja para el equipo de Monkeys que se empieza estando con Daniel casi Juanca finalmente este remoto con el Hezzo milagroso y que acaba con él vamos con la cámara de Cooper que se hace con cara otra más para Terre que contesta acabando con Cooper vamos a la cámara de Juanca de nuevo de hecho Juanca que se ha cambiado rápidamente ahí a la Cuda de primer punto para el equipo de Monkeys que pone el 1-0 en el marcador y muy rapidito además solo que la Cooper convida atención con ese Lekar que se le da también a este jugador consigue evitar pues los dos puntos porque estaban todos los jugadores de su equipo muertos y ahí aguantando en la zona del invernadero vamos a ver que sus compañeros avancen que pusen un poquito ahí vemos a Jaco por delante con ese Cuda botellando el horizonte ahí vemos si ve jugadores pero el primero buena baja sobre Terremoto Lozano que mata a Jaco Juanca sobrecala de atención que solo queda un jugador convida del equipo de Guizas y pueden ser puntos para el equipo de Monkeys si esto puede ser puntos para el equipo de Monkeys además fíjate Cooper como sigue avanzando Juanca que le tiene que hacer la cobertura a su compañero por la parte izquierda no tienes también una izquierda Juanca te va a dejar muy tocado todavía no ha aparecido ahí está la doble otra más para Juanca Juanca que lleva ya racha de 4 Jaco con la cobertura ahí está más para Jaco ahí está encima para de 2 esto va a ser además a 150 puntos de la racha Juanca muy bien tras hacer un marcador el pieza muy fuerte el equipo de Monkeys en este enlace en la mapa de Bridge además Juanca que va a pillar por la espalda cuidado que se pueda sacar la racha ahí está 50 puntitos del ataque aéreo y un tonto de asegurar Juanca ahí está madre mía con el equipo Juanca que lleva una racha de 6 que va a 6 a 2 vamos a verlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo a la cámara con el relámpago y está a 100 puntos del Cerberus está a 100 puntos del Cerberus que la puede liar bastante Juanca que sigue avanzando por la parte izquierda baja para Juanca ahí está qué leñazo la da Carletes esto va a ser un poco GG si ya se ha empezado sacando el Cerberus de Juanca y además el enlace puede hacer muchísimo daño casi para él no bueno no pasa nada Juanca ha sacado las rachas pues puede reiniciarlas y punto de Cooper con ese lanzamiento de uno que se ha colado por la zona de la izquierda él solo baja con SLK doble con SLK de Cooper buena baja de Carletes sobre Yago que iba a coger la bola Yago iba a adelantar posiciones y muy buen comienzo de E-Monkeys en este enlace la verdad es que el equipo de E-Monkeys ha empezado estupendamente en este enlace 4 en el marcador de unos 40 segundos además todavía queda bastante tiempo Juanca con toda la racha puede hacer mucho daño además le va a reventar ahí está otra más para Juanca que se queda todavía con el Cerberus pero cuidado que empiezan a sacarla los jugadores de Wizards cuidado porque vamos con la cámara de cara que es el que lleva la bola que no ha caído se acaba de regalar la bola de Jaco madre mía otra más para Cooper y cuidado que empieza así la contra del equipo de E-Monkeys Daniel que está aguantando ahí en la zona del patio y está junto con Jaco que es el que lleva la bola tiene uno más arriba Eva se baja para Juanca para Daniel le deja muy tocado se cae el hozano al suelo ojo que puede ser punto de E-Monkeys Jaco lo que tiene que hacer es saltar porque se lo está jugando madre mía Jaco no me lo puedo creer que vaya a meter de dos genial con ese camuflaje activo el otro jugador no podía verle y mete otro punto de dos 6 a 0 va llamando de E-Monkeys y Jaco que bueno no sé creo que tiene problemas de conexión va a unos lagazos considerables y eso que va a cuatro palos fíjate ahora cuando vamos si Jaco si si me he estado fijando un poco la cámara pensaba que era yo el que iba a lagado pero no es Jaco finalmente el jugador que va un poco lagado bueno a veces puede ser que es cuatro palos y que realmente la conexión sea otra no es la verdad que me pasa a mi tampoco y Juanca fíjate que va a aguantar el cerebro muy inteligentemente hasta la siguiente ronda evidentemente no sé de que se saque otro que no creo y está Juanca disparando recirrace de bajas y Juanca otra vez que pillado por la espalda otro más para Juanca ahí está la cobertura de su compañero de Jaco que va a coger la bola vámonos con Jaco con su cámara que va a ser que va un poco lagazos pero bueno por lo menos está metiendo puntos ahí está 6 a 0 también en el marcador y va a meter un punto de 1 que no está cediendo absolutamente nada Jaco que lanza el 1 y eso va a ser punto de nuevo 7 a 0 esto esto pinta feo para Boizas por lo menos en este primer bando si decía yo que otra vez me vuelven a dar y va a tener a lo mejor menos oportunidad de ganar fácil pero sin embargo está jugando muy bien muy sólido y además sin dar ninguna oportunidad bueno Juanca 13-6 es espectacular el mapa Juanca hasta ha cambiado completamente el planteamiento que le hemos visto luego del mapa otra vez para Juanca ahí está se la coge finalmente Jaco y va a ser otra baja para Juanca está a 250 puntos el cochecito a 50 más y la ataca de él y a 100 más del Cerberus importante para él otra más madre mía Juanca la baja que se acaba de hacer que se queda a 50 puntos ahora sí del cochecito como se puede sacar otra vez las rachas ahí está uy con el fallo menos mal el jugador el jugador de Wizards que es todo muy inteligente pero esto vale de 2 9-0 en el marcador y cuidado que era así esto ya o sea 1-0 ya Nacho es un resultado que escuece un 9-0 además en el bando que era es que Wizards estaba atacando en un lado que es propicio porque en el lado que atacas ojo triple de rozando justo cuando va a acabar el mapa y baja de terre también para hacer el full no sé si va a conseguir tirar de uno por encima de la casa no ni siquiera eso decía que el lado en el que atacaba ahora Wizards una vez que puseas el invernadero y consigues matar todo el equipo salen siempre en la izquierda reapareciendo cerca de la mezquita y es un sitio genial para hacer respawn trap para encerrarles en el respawn conseguir sumar kills incluso y una sangría de puntos pasar la bola rápido meter de 2 de 2 pero es que Huenca con un 15-8 el equipo de Monkeys no le ha dado opción a Wizards prácticamente ni siquiera hacer una doble baja en todo el mapa en toda esta primera ronda bueno la verdad es que el equipo de Monkeys se ha mostrado muy pero que muy fuerte sobre todo con Huenca que además se va a sacar el C-Brus ahora le puede hacer muchísimo daño y fíjate como empieza la ronda que ya es con Jaco doble baja para el equipo de Monkeys esto pinta a recitar en esta ronda el equipo de Monkeys fíjate Jaco que sigue avanzando directo doble baja para Daniel esto va de 2 uy casi casi se queda fuera 11-0 en el marcador además meter de 2 puntos vamos a comenzar la ronda con el Cerberus va a sacar otra el equipo de Monkeys estamos en la cámara de Huenca que va con la bola que va a saltar está Daniel haciendo la cobertura Daniel como se haga alguna baja esto puede ser muy doloroso otros 2 puntos para el equipo de Monkeys 11-0 en el marcador cuando quedan 4 minutos 20 segundos queda mucho tiempo Huenca que abandona la bola muy bien bugeándola llevándola de nuevo al centro del mapa el Cerberus que Cerberus destruyó si no ha visto mal fijaos como y Monkeys si que está haciendo eso controlando el respawn de la mezquita fijaos ahí con Huenca que creo que es el jugador que lo está haciendo ahora mismo fijaos es que simplemente es apuntar a la puerta de la mezquita y dar el call de que se cuela alguno o apuntar con la mira y matar y otro que recoja la bola y en línea recta no hay más fijaos hoy va a ser otro punto de 2 seguramente van a pasarle el balón al dron a la gente al que está en ventilador pero triple de Wizard bueno ha conseguido salir vamos a ver Wizard como se parecía que va a ser otros 2 puntitos seguidos 13-0 el marcador pero finalmente bueno pues han aguantado bien cuidado con Dani que pone deja para él madre mía lo zaron que le explota con el aniquilador Scarlett es el que tiene la bola cuidado que ahora sí puede acercarse el equipo de Wizard que va a empezar a recortar ventajas cuando quedan 3 minutos 30 segundos tira de 1 ahí está primer puntito del equipo de Wizard hasta mal para estrenarse cuando llevan ya 7 puntos de partida 13-1 el marcador pero el equipo de Wizard no le vale con esto tiene que hacer un cambio completo de la partida para poder remontar esta partida que está muy pero que muy complicada es lo que va con la bola que va a estar por el Waldron parte izquierda para el ventilador se va a encontrar a Daniel le empuasa la bola no finalmente ni siquiera le mete un codazo ni nada se queda la bola en territorio nave y de nuevo Daniel sacando la bola ahora sí por la parte del baño entonces que va a entrar en las sobras no sí no se lo piensa está esperando la cobertura de sus compañeros Daniel muy inteligentemente con la mitosis voy a llamarlo yo la mitosis que se va a pasar a tu compañera que sí que coge la bola que ahora sí la va a sacar por el Waldron y cuidado que se puede poner las cosas muy feas de 2 otra vez 15-1 en el marcador que le ponen muy pero que muy feas las cosas al equipo de Wizards están escogiendo muy bien el momento de los jugadores de Monkeys cuando se le carga la habilidad a Jaco que además fijaos lleva hipercarga obviamente con ese camuflaje activo cada vez que Jaco usa su habilidad son dos puntos para el equipo de Monkeys más todas las veces que ha conseguido encerrarles en el respawn se ve la superioridad por el tema del streaming de hecho los especialistas al final sí que está resultando bastante importante porque efectivamente con el fallo pues igual consigues con la psicosis es que han metido dos veces dos bolas de dos puntos 17-1 en el marcador otra vez es que son muchísimos puntos ya los que está empezando a hacer el equipo de Monkeys la ventaja es tal que el equipo de Wizards el problema es que ya no ya no solo les va a afectar de cara madre mía se la pasa perfectamente a Daniel y esto va de dos porque además está su compañero Jaco ahí Daniel y se va a preocupar 19-1 en el marcador esto es muy doloroso en hecho muy doloroso esto es una paliza una verdadera paliza en este enlace y bueno y esto va a significar los tres puntos para el equipo de Monkeys que se va a llevar la victoria todavía no porque recordamos que está en curso la reclamación por el primer mapa que podría suponer la perdida del mapa por parte del equipo de Monkeys que de hecho si no nos toman nuestros árbitros nos han dicho que efectivamente Juanca podía haber utilizado la M8 con lo cual habrían perdido el primer mapa entonces ahora mismo irían dos o uno en el marcador por delante y obligados a ganarse a tomar la bandera así que todavía no puede estar todo dicho fíjate que esto va a ir otra vez de dos de uno finalmente no entra en la bola 19-1 en el marcador el equipo de Wizards que lo que tiene que hacer es olvidar este mapa borrón y cuenta nueva sin delimitarse a calentar el mando en lo que queda al minuto de este enlace porque no vamos a ir a tomar la bandera en el mapa de Frings con todo abierto o sea quedan 10 minutos con el partido completamente abierto por lo que digo esa primera reclamación del equipo que analiza el equipo de Wizards por Juanca que está que está con todo el desenfondado y no se podía así que ahí está 19-1 en el marcador y poquito más lo varía el resultado lo que está claro es que el equipo de Monkeys confirma un poquito que está a un mejor nivel a priori que el equipo que el equipo de Wizards porque realmente todavía no ha perdido ningún mapa de los tres pero que bueno pues por ese fallo del primer mapa todavía le puede costar caro la partida y no se asegura nada de cuidado que esto se iba así de dos ahí está 21-1 es que en el caso de que Wizards consiguiera el punto en el CTF en ese modo de tomar la bandera pues significaría el empate directamente significaría el empate no me acordaba lo he equivocado en el streaming no me acordaba de la reclamación pero efectivamente está en curso así que después del partido se decidirá pero simplemente de momento nos queda ese tomar la bandera porque esto se acaba de aquí con un 21-1 sobre Wizards mapazo del equipo de Wizards que tampoco vemos un escándalo en bajas bueno salvo Juanca que se ha ido estaba jugando otra partida y bueno y Cooper también pero Wizards ha hecho 22 bajas Lozano 14-12-17 obviamente hay una diferencia de kills pero no es tanta como para 21-1 no es tal como para tener 20 puntos de diferencia no marcador eso desde luego se ha sabido mover mejor team world mejor comunicación entre el equipo de Monkeys y el marcador se ve 21-1 para el equipo de Monkeys que pone su segundo punto seguro vamos a decirlo vamos a poner el 3-0 de momento vamos a poner 3-0 aunque sabemos que probablemente sea un más que seguro 2-1 así que todavía tiene posibilidad el equipo de Wizards de hacerse con por lo menos el puntito así que vamos a ir a tomar la bandera en el mapa de Fringe de momento ese 2-1 3-0 profesional para el equipo de Monkeys todavía tiene mucho que decir espero que no se relaje el equipo de Monkeys porque puede haber muchas sorpresas y bueno pues vamos a ver yo ese Televerse un modo ¿qué te parece a ti? antes de decirlo ¿qué te parece a ti lo del Televerse en este juego en el Black Ops 3? a mí me gusta mucho el tomar la bandera pero ya no solo en Black Ops 3 sino lo que yo creo es que la gente simplemente ha olvidado de jugarlo o sea yo no creo que se esté jugando peor o mejor es que yo creo que la gente ha olvidado de jugar tomar la bandera porque veo a muchos equipos que se quedan atrás muchísimo que no se mueven y yo creo que eso es lo peor que pueden hacer en un modo como tomar la bandera lo suyo es controlar el centro y la vía por donde vas a sacar la bandera no es quedarse atrás y el fallo y no no yo creo que en absoluto y según está avanzando las jornadas me estoy dando cuenta que los equipos cuando aprenden a jugarlo se lanzan cada vez más son cada vez más agresivos en un modo como tomar la bandera y a mí me gusta pues muchísimo porque además es que es total los últimos vestigios que me quedan junto con buscar destruir de los Call of Duty anteriores a mí enlace es un modo que me parece que está mejor en este Black Ops Test porque en Advanced Warfare me parecía un despropósito de modo era otro juego era como ver no sé Halo que muy bien pero no es Call of Duty en cambio en este juego pues está un poco más la cosa más centrada yo creo que bueno es que el Advanced Warfare yo entiendo que el Advanced Warfare la gente le gusta porque verlo de fuera a la hora del espectáculo me acuerdo bueno el evento de la Madrid Games Week que fue el último que hicimos aquí en SocialNet fue bestial el show que te da ese juego porque era muy frenético muy rápido todo el TLB verdad que era un poquito malo hablando del TLB que es lo que estábamos diciendo no estaba muy bien estaba mal hecho hasta los responses estaban mal yo entiendo que era espectáculo ahora jugarlo era muy extraño como dices tú no jugabas a Call of Duty jugabas a otro juego Halo a Jars da igual a cualquier juego si no no era Call of Duty no era Call of Duty pero en este juego pues parece que se ha vuelto a coger un poquito más la esencia el modo de TLB me gusta me gusta mucho porque tiene mucha dinámica no es tan estático digo cuando se ataca la bandera que ahora me vendrá la gente que estoy diciendo pero si es siempre al final de la base desde luego siempre está el jugador que va a defender la base en TLB porque es TLB lo que viene siendo la posición la posición que se recupera en este juego que es el defender de toda la vida de Dios que es el que está atrás del mapa que es un holding el AR holding que está ahí y no se mueve y punto que es verdad que no se va a divertir mucho en la partida bueno pero para que su equipo gane su equipo necesita que él esté ahí entonces bueno pues ya está vemos los primeros bans protect de la partida Carleto usa el bans del Kuda otra vez no quieren dejar a Yaku con ese Kuda no quieren ni ver no 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 lo quieren ni ver efectivamente ahí está baneado desde el minuto 1 desefundado de nuevo protegido por parte de Cooper hiperactividad o la de calor no me parece bien la ola de calor pues bueno no sé igual el blindaje ahí está efectivamente la ola de calor en TLB no es tan no lo veo tan útil porque no hay situaciones de tanto bueno en uno contra uno pero no lo veo tan útil sin embargo el blindaje cinético que lo ha baneado Kala el jugador de Wizards y camuflaje activo han baneado tres de los picks más importantes cuatro perdón cuatro de los picks más importantes de especialista a la hora de jugar a tomar la bandera hiperactividad ola de calor blindaje cinético y camuflaje activo vamos a ver cómo cómo se determina la setup de especialistas de ambos equipos vamos a ver Cooper y Carletes la primera elección si de momento la verdad es que temas picks y vans bastante de lo normal bueno mira fíjate ya Cooper que empieza con el Tempes que ni se lo piensas ahora está cogiendo todas las rondas que no va a cambiar ahora Carletes que se coge la psicosis bueno bueno ni tan mal uff Terremoto la guadaña también bien pero uff lo esperado de momento Carletes y Terrem me parece bien digamos que son dos de los que quedan escogibles en elección porque pulso visual que está permitido recordamos estamos con las normas mundiales de Call of Duty y pulso visual es válido me parece bien me parece bien el uso no lo habíamos visto en el día de hoy ni en el partido de Giants ni bueno en el Pay no voy a decir nada porque al final no ni en todo este reto tampoco se ha visto primera vez que vamos a verlo en manos de Jaco y en manos de Cala que también ha escogido pulso visual y bueno parece que va a ser la misma setup veamos a Daniel con Psicosis y Juega con Guadaña tampoco puede haber muchas variaciones yo cogería máquina de guerra fíjate lo que te digo por variar un poco me gusta sí eso te gusta tú eras de los que te gustaban los pepos en el Modern Warfare 2 ¿verdad? yo era de jugar buscar y destruir extremo en Call of Duty 4 ahí está Juega con Guadaña la misma exactamente la misma para ambos equipos que terminen de editar las clases tampoco creo que terminen tarden mucho porque son muy similares a los Pixivans que nos hemos visto en la ronda anterior así que fíjate de hecho ya Terry que ya ha acabado no ha tenido que pensar mucho Cooper lo mismo Lozano igual así que esto pinta que no va a durar no creo que lleguemos a los 70 segundos que quedan puede ser que lo veamos no sé yo y de nuevo recordar a toda la gente que nos estáis viendo que esto es un 2-1 o sea que todavía puede conseguir el empate el equipo de Wizards y consigue plantearse bien este tomar la bandera que como digo ahora mismo no sé está todo un poco en el aire Nacho Sí porque me parece que podemos confirmarlo del 2-1 porque me lo acaban de enseñar y lo he visto antes pero no lo había pasado por encima que Juanca usó el desenfundadas y que es un 2-1 en realidad es un 2-1 para el equipo a favor del equipo de Monkeys con lo cual si Wizards como decía antes en enlace va con una estrategia y con una con la idea de hacer algo concreto en este TLB y lo consigue pues va a ponerse ese puntito que le hace falta para empezar a sumar en esta en esta SN Master efectivamente 20 segundos ya finales que lo digo antes y pues van a esperar hasta el último segundo también es normal porque es el último mapa solo nos queda este mapa hoy madre mía Nacho que llevo aquí hablando desde las 5 y media de la tarde prácticamente y son las 11 de la noche y lo peor es que solo hemos narrado 8 o 9 mapas eso te iba a decir porque bueno y hemos tenido suerte de que el partido de Giants dentro de lo igualado casi en los mapas ha sido un 4-0 porque si no hoy hubiéramos y ha sido muy rápido porque la verdad es que ha tenido bastante claro los Pixivans por lo tanto la verdad es que ha ido como la seda o sea que realmente ese partido ha sido un verdadero partidazo es una pena que ya cuando se repita otra vez podemos verlo podemos verlo mejor es que podríamos estar hablando en caso de que se hubieran ido a un 2-2 bueno al fin y al cabo se siguen jugando los 4 mapas siempre pero me refiero en un enlace con un overtime el TLB con un stopwatch cualquier cosa que hubiera podido ralentizar más el tiempo podríamos estar hablando de llegar aquí hasta las 12 de la noche jugando y streameando Call of Duty que tú hoy vas a dormir como un bebé vaya cuando te tomes la cena yo me voy de toda cena me voy a salir un rato a la calle porque me apetece que me dé también el aire en esta tarde de domingo aunque cuando me dé el aire ya va a ser lunes pero si me apetece que me dé un poco el aire y ya mañana pues a las 9 de la mañana clase como buen estudiante y por la tarde a trabajar a las oficinas a las oficinas de game a las nuevas oficinas bueno es que voy a tener tengo unas semanas intensas ahora que estoy trabajando tantas horas y con los niños pero bueno eso no es a lo que vamos vamos al partido ya empezamos a dilucidar hay monkeys contra el equipo de weird stars última patos en el marcador el equipo de weird stars que tiene que hacerse con este mapa para poner el empate en el marcador y llevarse el puntito su primer puntito lo que llamamos de liga y el equipo de monkeys que tiene que asegurar la mapa pero fíjate empieza muy bien el equipo de weird stars que va a empezar sacando bandera estamos en la cámara de cara que empieza sacando con esa primera baja cara que se va a meter el granero que va a avanzar no finalmente no se mete el granero y me atrevería a decirte que va a ser bandera me atrevería a decirte que va a ser bandera más que atreverme está complicado porque te has atrevido y no va a ser bandera ¿sabes por qué? porque el equipo de weird stars ha hecho un fallo estúpido porque ha cogido el respawn bien ha ido a vías con la bandera pero le han dejado entrar a la gente por cuartito y encima la contra vamos a ver ya pero tiene mucha gente porque fíjate está menos mal que estaba Carla y Nozano para asegurar la kill con la M8 va a parecer un jugador con la parte no se como llamas tú al cobertizo el cuartito le llamamos cuartito todo porque está ahí cerca de las vías cuartito yo lo llamo cuartito o cobertizo la verdad según me la inspiración hay otra baja más para Juanca cuidado que así el equipo de Monk se puede sacar bandera vámonos con Juanca que está ahí con ese 5-1 María Juanca se ha puesto las pilas a partir del segundo mapa se ha escuchado eso que le hemos dicho de que estaban un poco flojeras con la 1 y tal pero que decís chicos que decís ahí está otra más doble baja para Daniel otra más para esto sí esto sí esto sí solo hay un jugador de Wizards colado que es TR que está con esta Manowar ya no y ahora sí esto sí que va a ser bandera porque ahora sí se ha posicionado bien el equipo y de hecho podría ser otra bandera porque han dejado la base completamente solas si hubiera sido un poquito más avispado los jugadores de Monk podrían haber sacado de refilón una segunda bandera y puede venir la contra puede venir la contra por parte de de Wizards y Calar decide coger la bandera no murió que ahora al final que usó la psicosis pero y otra para Juanca por cierto está espléndido en este Tomás la bandera lleva racha de 3 está a 50 del cochecito importante le deja muy tocado Juanca que sabe que no tiene que jugársela que tiene que asegurar la racha de baja porque además aquí se saca un ataque aéreo o un cerbero es que es mapa directo en Tomás la bandera las rachas directamente son mapas así que fíjate que Juanca que sigue aguantando con esta 6 a 1 con racha de 3 con la cámara de Cooper que está en la parte del callejón sabe que viene un jugador por parte de Wizards lo dejan tocado cuidado Cooper no te la juegues baja para el que se asegura la baja parece ser que va a empezar a salir a la contra muy estático Wizards en es verdad que ha muerto un compañero y estaban esperando que apareciera pero muy estático no le veo la idea de la que hablaba yo de la que te decía yo antes no veo la idea de Wizards de cómo atacar cómo plantear el sacar la bandera aún así bueno baja de carletes que está usando la psicosis está cerca del enemigo que está dentro del granero aquí en la zona de la derecha baja de terremoto con esa M8 y va a intentar sacar la bandera pero Cooper está perfectamente colocado detrás de del camión blanco y vemos que queda 1 minuto 55 segundos de ronda queda poquito tiempo hay 1-0 en el marcador o sea que dentro dentro de lo que cabe está bastante igualado este Tomás la bandera a pesar de que hemos visto como el doble de terremoto de Wizards está presionando mejor el equipo de Wizards fíjate doble bajada del terremoto como bien decías Nacho importante esa doble baja Juanca que se queda aquí arriba primera baja para Juanca que se hace con carletes Juanca aguantando perfectamente en la parte del granero que no saque la bandera los jugadores de Wizards hay posición estática terre con Juanca otra más para él vamos a poner la cámara de terre que lleva racha de 5 ahí está terre con la M8 le tiene ahí abajo no la ha visto es Cooper madre mía Cooper está en el DR Holding madre mía la doble qué manera de defender la bandera y esto sí y bandera saca bandera además por la parte del callejón esto está muy complicado además encima la bandera viene volando esto va a ser bandera 2-3 en el marcador y muy bien el equipo de Monkeys que ha sabido aguantar hasta el último momento para poder hacer la contra ahí está el 2-3 cuando queda un minuto y se le complican de nuevo las cosas al equipo de Wizards increíble la forma bueno la bandera la ha puesto la la ha confirmado Daniel pero realmente la bandera es de Cooper la manera que ha tenido Cooper de defender esa bandera es que ha sido clave ha hecho una doble vital encima Daniel que lo sabía que confiaba en su compañero que tiene ahí a la derecha que tiene ahí a la derecha ¡Uy Cooper! ¡Uy Cooper! ¡Uy Cooper! ¡Uy Cooper! Muere abajo con esa la zorba la zorba que de Carletes no se la acaba de poner no le habrá gustado ojo Carla también con la baja intercambio de banderas vamos a ver cómo le sale esto a Wizards quedan 30 segundos esto puede venir muy bien al equipo de Monkeys si se va a aguantar porque tiene un juego ahí tumbado que está esperando a que aparezca Jaco que además le va a ver ahí cuidado puede volver la bandera al equipo de Wizards madre mía Jaco trate prisa revuélvete Juanca devuelve es que le va a aparecer por detrás no lo has visto Jaco va a devolver la bandera ahí está puede ser la primera bandera no 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 devolvió la bandera y y ya está 2-0 en este primer bando Juanca que está haciendo un mapazo 12-4 y una devolución que es la la que de la que hablaba sobre Cala y salvo milagro o un estrepitoso caos el que haga de Monkeys y creo que va a poner el mapa para ellos ojo a Jaco que es algo que pasa algo muy raro Nacho es un mapa muy complejo para el equipo de para el equipo de de Wizards es un 2-3 en el marcador con diferencia además en bajas y muertes interesante fíjate Juanca madre mía 14-4 lleva dos mapas Juanca insisto de verdad que se está saliendo completamente de la partida Juanca el equipo de de Monkeys que tiene encerrado completamente al equipo de Wizards en su base que así empiezan a hacer que tienen que limpiar la base antes de avanzar Juanca que se está colando muy bien poco a poco por la base enemiga con el cochecito muy inteligente que la encuentra además que buena la baja de Juanca que la acompaña Daniel con la doble deja cuidado que puede haber otra Juanca poco a por uvas ha sido creo que Lozano el jugador que está un poco a por uvas en la bandera Juanca que la va a sacar por la parte de los raíles y esto pinta de nuevo esto pinta de nuevo a bandera para el equipo de Monkeys pues en el 3-0 con 4 minutos Juanca además que está yendo bastante lento está tropezando contra todo está haciendo un poco torpe ahora sí si le tiran hasta el humo ya está si le regalan hasta el humo pues es bandera y ya está 3-0 encima Juanca saca el Kerberus y esto pinta muy complicado para el equipo de Wizards ahora sí Kerberus en base lo pone cerquita de la base para que le dé calor a la bandera vamos a abrigar a mi bandera y Juanca en base en la ventanita pues es GG bueno vamos a ver Wizards que intenta yo desde luego ponerse lo primero ponerse las premios para intentar sacar la bandera porque si no va a estar realmente imposible y como Juanca incluso se se quiera poner travieso a manejar el Kerberus no va a haber manera de sacar la bandera ahí baja de Daniela en la zona de Villas otra triple 3-down para el equipo de Monkeys que está dando un recital también en este en este mapa podemos ver en cuanto empiezan a caer banderas empiezan a caer un montón de banderas así que no sería para nada raro ha pasado sí yo creo que la ha tirado un poco pues por gastar la rancha no me da la sensación ha pasado antes en el partido de los dos Giants que estaba el mapa igualado se ha acabado la bandera efectivamente a eso iba y de repente 5 de repente le sacaron 4 banderas y van a empate 4 banderas del tirón que fue bueno espectacular y 2 minutos y medio casi bueno 2 minutos 46 ahora mismo de partida y Monkeys que tiene muy encarrilada la victoria en esta jornada 4 ojo en las vías que se ha ido muy rojo más que un tomate cherry sí pero ha ido a por él y el jugador de Wizards que se ha echado para atrás que es lo que parece bastante curioso 2-0 en el marcador 2 minutos 30 segundos que lo han visto con el episodio visual ahí está el equipo de Wizards que tiene que dar la vuelta a comentar la partida pero no parece que lo vaya a conseguir porque solo vemos bajas del equipo de Monkeys ahora mismo la feed es completamente para ellos y Juanca encima con ese 16-4 con racha de 7 con banderas colocadas Juanca está saliendo completamente para el equipo de Monkeys que está padre monte haciéndose la partida con Aguadaña que madre mía la Aguadaña a dos veces que se la ha tirado no ha valido absolutamente nada no pueden con el Monkeys no pueden con ellos en este mapa no no sé este que ahora mismo el equipo de Wizards está sufriendo muchísimo queda un minuto 58 segundos son tres banderas está muy complicado ellos lo saben y encima están en posiciones muy estáticas los jugadores de Wizards o sea es que Carlete se está tumbado esperando que aparezca alguien cuando queda un minuto 48 segundos tú te crees que van a venir ellos pues no tío pues no 3-0 muévete tú porque ahí tumbado va a estar complicado a pesar de que fíjate que al final se le viene se lleva la kill ahora sí es Juenca el que se hace con cala otra más para ellos triple de Juenca espectacular triple de Juenca espectacular en la cornisa de la casa madre mía Juenca por favor pero de verdad que te acaban de dar de cenar se ve que no han dejado comentar con nosotros pero mira pues ha dicho no me dejáis comentar por las energías las ahorro aquí ahora jugando el partido por el espectáculo 25 el marcador para él con el Cerberus y todo fuera ahí está 3-0 en banderas son minutos 15 segundos y el equipo de Monkeys que va incluso a por otra madre mía lo zan el pipeo ahora sí para acabar con Juenca pinta muy complicado cuando nos queda un minuto se lleva la bandera el equipo de Wizards bueno poder intentar maquillar el marcador con esta bandera buena baja sobre Daniel que Tempest de Cooper en la cabeza doble de Cooper con el Tempest triple de Cooper con el Tempest a la ventana de Granero espectacular la baja devuelve la bandera que va a llegar a la puerta de Cooper que vas a tratar que lo vaya a decir y está la full team para Cooper madre mía ahora le ha matado al compañero se ha matado al compañero y le mata ¿dónde? en contra del equipo de Monkeys que se ha matado entre ellos madre mía vaya dos jugadas de Juanky y Cooper acabamos de ver dando espectáculo en este partido un minuto triple de Cooper menudo triple de Juanky menudo full team de Cooper que se hace quinta la chesta se podría haber hecho ahí una carnicería que tiene el Cerberus también Cooper puta más para Juanky acaba con Carretes que puede ser el cabo finalmente Skade que acaba con él es Jaco el que se lleva con Kala y ataca el Cooper para acabar la partida para sacar la bandera para poner el 4 hacia el marcador es Jaco el que va corriendo y va a acabar este tomar la bandera finalmente fíjate ya cuando en la parte de los jugadores de Wizards esto es mapa para el equipo de Monkeys que pone el 4 bueno el 3 a 1 final en mapas se hace con la victoria 4 a 0 en el tomar la bandera el enorme el equipo de Monkeys que se hace con la victoria espectacular Nacho muy buen trabajo bueno si no llega a liarla a Juenca hubiera acertado yo mi pronóstico si te das cuenta hubiera acertado yo el pronóstico aunque es verdad que el leader sobre todo ha estado muy justo en realidad vamos a decir que has acertado entre comillas sí pero bueno las reglas son las reglas para todos y Juenca que es un jugador que apreciamos mucho es un jugadorazo aunque sea rival mío en este caso que yo estoy en paid pero es un jugadorazo la ha liado se ha equivocado como cualquiera se puede equivocar y mira Mono Cooper ya está poniendo en Twitter que es el rey de la tempestad así que Nacho muchas gracias por estar con nosotros finalmente victoria para el equipo de Monkeys nosotros nos vemos mañana en otra jornada de la SN Master mañana prometemos bueno no prometo nada porque me da miedo prometer pero sí os aseguramos que voy a intentar que todo salga estupendamente y vaya mucho mejor así que esto ha sido todo por nuestra parte de nuevo gracias a Nacho por estar aquí a Buca por crear la partida a... en fin a todos vosotros los que nos estáis viendo también de nuevo los pocos ahí que vais aguantando hasta el último momento y yo me despido ya después de estar si sois aquí hablando como un pesado ya me voy a descansar a descansar así que nada muchas gracias Nacho y hasta la próxima adiós chicos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!